Juanjo, ¿cuál es tu motivación en la vida? Intentar cambiar la vida a mayor número de personas posible. Atrévete, atrévete a esforzarte, a ganártelo, a sufrirlo. Pierde el miedo a salir de esa zona de confort, pierde el miedo a qué va a pasar. 150.000 vidas yo creo que está bien, pero podemos hacer mucho más. ¿Hay algún caso que te haya marcado mucho? ¿Que te haya tocado la patata? Oye, mira, he dejado de tomarme las pastillas para dormir, he dejado de tomarme las pastillas para la ansiedad, me encuentro feliz, duermo por las noches. Cuentos en los que dices, este trabajo merece mucho la pena. Si tú quieres tener una buena salud, tendrás que comer con ese tío. ¿Qué come? ¿Tendrás que entrenar con ese tío? ¿Tendrás que dormir con ese tío? ¿O qué esperas? ¿Que te venga el resultado porque solamente lo quieras? Yo no conseguía dormir por las noches, ansiedad, no entrenaba, triste. Y dije, no todo vale por ganar dinero. El caso de mi madre, ¿no? Yo siempre he estado pendiente de ella, siempre he cogido el rol de padre de familia. Y es, y será, el mejor hijo del niño para mí. La envidia se tiene que convertir en admiración. Cuando tú tienes admiración, hoste, qué guay este tío lo que está haciendo, oye, se lo está currando, está poniendo el trabajo, está haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Es admiración. La envidia, en final, es un miedo tuyo, una inseguridad tuya. Juanjo, ¿cuál es tu motivación en la vida? Uf, yo creo que lo he repetido muchas veces. Intentar cambiar la vida al mayor número de personas posible. ¿Lo has conseguido? Uf, y hay más de 150.000 vidas cambiadas. Yo creo que mi legado está un poco más cerca de poder ponerte la medallita de... Sí, sí. Aún me queda mucho por hacer. De hecho, el camino que estoy tomando ahora va más encaminado al tema más espiritual, más mental, más que a físico. Y ahora arranco con esa rama de intentar dar las herramientas que yo he ido adquiriendo a base de tropiezos y para que la gente, por lo menos, por lo menos, que tenga las herramientas. Luego hay que afianzar ese conocimiento, luego hay que ponerlo en práctica, pero bueno, yo creo que la labor se está haciendo. Y sí, 150.000 vidas yo creo que está bien, pero podemos hacer mucho más. 150.000 vidas, ¿en cuánto tiempo? Pues... Cuando lancé la nueva web, creo que fue 2019, creo que fue. Y llevo dos años con esa pata un poco parada. Cuando arranqué con la obra, el tema de las redes, como que la paré. Y ahí es como, me quiero centrar en la obra, me quiero centrar en el gimnasio, me quiero centrar en el restaurante. Y es como... ¿Lo dejaste un poquito de lado, a lo mejor? Un poquito no, bastante. Todo de lado. Ahí la cagué, bien. Sí, porque al final era mi negocio principal y me iba muy bien. Pero bueno, no sé hacer las cosas a medias. Y cuando arranqué con la obra, pues se comió todo mi día. Pones foco en una cosa y a muerte. Sí, porque como encima estás ahí, y esto, y esto... No, aquí no, no, allá. Esto no sé. Es como, si no hubiese estado yo aquí, ¿qué? Claro. Y ya te crea esa dependencia de tienes que estar. Y el tienes que estar, pues claro, al final el día tiene 24 horas. Y si haces una cosa, estás desplazando otra. Y me paso factura, sí. De esas 150.000 personas, entiendo que habrás conocido a muchas en persona, muchos casos. Sí. ¿Hay algún caso que te haya marcado mucho? ¿Que te haya tocado la patata? Más en los presenciales. En los presenciales lo que más. Porque a mí realmente lo que más me gusta y más me motiva es el presencial. Porque es cuando ves el día a día de la gente y cuando te preguntan y cuando escuchas sus miedos y sus problemas. Y cuando te dicen, oye, mira, he dejado de tomarme las pastillas para dormir, he dejado de tomarme las pastillas para la ansiedad, me encuentro feliz, duermo por las noches. Son esos momentos en los que dices, este trabajo merece mucho la pena. Porque no solamente tienes el retorno económico, tienes el retorno de, estoy ayudando a alguien a mejorar su vida. Es que eso, que las palabras se dice fácil, pero cambia la vida de una persona, ¿no? Y que se ponga a llorar y que te diga, me has cambiado la vida. Eso para mí es que no tiene precio. Es mucho más bonito ese retorno que el económico, por supuesto. Sí, 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 sí. Es lo que te llena el alma. Al final es una cosa que dices, te valida como persona. Al final el que se dedica a esto tiene esa pata también altruista de, oye, quiero ayudarte a que tengas un mejor físico, una mejor mentalidad, unos mejores hábitos, que te quites malos vicios y que tu cabeza esté en calma. Y con esto se consigue. Con la comida se consigue, con el entreno se consigue y con lo que estoy haciendo ahora del tema de más enfocado a la mentalidad, a la paz mental, a dormir a gusto por las noches, a cómo gestionar el tema del estrés y problemas, es el siguiente nivel, es el siguiente paso. Yo antes veía dos patas claras, que era el entrenamiento y la nutrición, pero ahora creo que la pata más mental es importante y cada vez hay más gente que la necesita. ¿Está el desarrollo personal de moda? Sí, sí. Pero de moda, yo creo que está de moda, pero también porque hay una necesidad. Al final no vas a poner algo de moda que no haya mercado. Hoy en día, cada vez hay más gente triste, cada vez hay más gente que no cree en ella, cada vez hay más gente que no se valida, cada vez hay más gente que no se quiere. ¿Por qué? Porque cada vez pensamos más tiempo en redes sociales y ahí que ves, mundos idílicos, gente ganando pasta, gente... Fantasía. Y el 80% es mentira, pero tú que dices, uy, esto lo tiene, yo también, todos tenemos nuestras cruces detrás, todos tenemos nuestras mierdas. Todos tenemos nuestros problemas. La vida idílica no existe. No te hagas líos, tú eres una vida normal como tienen todos los demás. Lo que pasa es que hay quien lo muestra y quien no. Y hay quien trabaja más para tener esa parte que enseña y quien no. Hay quien alquila las cosas para que tú lo veas. Hay quien finge, porque yo he estado en eventos de influencers, de... ¡Guau, cha, qué guay y tal! No sé qué. Soltará el móvil y estará amargado. Es como... Les cambia la cara. Esto es una puta broma, ¿no? Estamos de coña. Pero tú disfrutas de tu vida o tu vida realmente es una mierda. Es mentira y una mierda. Claro. ¿Qué es esto? La gente que lo sigue es como, uy, no, 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 si es que este tiene una vida, ¿te aseguró? Porque yo que he estado dentro muchos años, ahora se ha puesto de moda el tema de las redes y tal, y publicar tu vida y tal, nadie me va a enseñar ni lo que es la tele ni lo que son las redes. Y sé perfectamente el lado oscuro que tiene todo eso, la inseguridad que genera todo eso, la falta de autoestima que genera todo eso. ¿Por qué? Porque ahora la gente se valida por lo que tengo. ¿Y qué tienes? Porque tú puedes mostrarme una cosa, pero ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Es tuyo o no? ¿Lo has alquilado? O alquilado no me refiero a... lo tengo cuatro años. Ya, 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 no. Me voy a sacar la foto. Para un ratito. Claro. Eso no te puede llenar como persona. Eso al final sabes que estás mintiendo. A tu ego y a tu cabeza no le vas a engañar por mucho que tú quieras poner cuatro fotos de lo que tengo y la maravilla que tengo. Y lo he vivido. Ir a un evento de... vamos a un restaurante en una inauguración y salir... ¡Uy, lo que estoy comiendo! Tal. Se has quitado el plato del desgraciado. Y luego no te gusta. No, que no te lo comes. No, no, no. Yo esto no, yo esto no. ¿Qué engorda? Es como... ¿Por qué mientes? Tienes un cuerpo espectacular, le dices a la gente que te saltas la dieta, que comes tal... Y es mentira. Claro. Es como... no. Y principalmente por la persona que lo está mostrando, ¿no? Principalmente porque... Porque sabes que estás mintiendo a la gente. Y no es sano. Para la cabeza eso no es sano y te lleva a tomar mal las decisiones. ¿Tú crees que a la mayoría de personas les mueve la envidia? Es una gran... Para mí sí. Es una gran pata. Pero cuando te mueve la envidia es porque tú realmente no estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque tú realmente tienes una carencia. Cuando tú vas por tu camino, cuando tú pones el trabajo, cuando tú te esfuerzas porque sigues tus sueños... La envidia se tiene que convertir en admiración. Cuando tú tienes admiración, hoste que guay este tío lo que está haciendo. Oye, se lo está currando, está poniendo el trabajo, está haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Esa admiración. La envidia al final es un miedo tuyo, una inseguridad tuya en lo que tú no eres capaz de hacer. Pero si yo lo estoy haciendo, ¿por qué hay que tener esa envidia? Al final, oye, pues si esa persona está haciendo más que tú, pues hazlo tú, ¿no? Y si no puedes, pues estas cartas son las que hay y son las que te tocan, ¿no? Al final, si tú quieres tener una buena salud, tendrás que comer como ese tío que come, ¿no? Tendrás que entrenar como ese tío, tendrás que dormir como ese tío. ¿O qué esperas? ¿Que te venga el resultado porque solamente lo quieras? No. El resultado es una consecuencia de tus actos. No de lo que dices, de lo que haces. De lo que haces. Porque la lengua no tiene hueso. Sí, efectivamente. Pero luego por el trabajo. Porque el trabajo es el... Ya lo haré. O mañana. O ahora, cuando. O cuando consiga. O cuando este. La procrastinación está de moda. Uf, es una pandemia. Es una pandemia. Sí, porque al final eso se lleva a comida basura, se lleva a largas horas de estar sentado o estar tumbado, se llega a tener una vida vacía. Hoy en día es todo tan fácil. Hemos creado un entorno tan adaptado y tan fácil que hacer cualquier historia es un... Y si... Tío, la pereza. ¿Qué esperas? ¿Que la vida te cambie porque tú... También la vida te vaya mejor porque tú pienses que eres buena persona? Estás poco equivocado. ¿Y estás en el sofá viendo la tele y así va a cambiar? No. 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 Lo que hay que entender es que si quieres algo, lo tienes que pelear. Tienes que madrugarlo, tienes que lucharlo, tienes que exponerte, tienes que jugártela, tienes que sacrificarte. No puedes tener lo que tiene este tío si tú no haces lo que él hace. Porque... Por visualizarlo. Sí. No. No nos liemos. Hay que trabajar. Hay que currárselo. También está muy de moda lo de visualizar. Sí. Yo lo he hecho muchos años. Y a mí me ha cambiado la vida. Pero no hay que ser hipócritas. Claro. La vida no va de solo. Visualizar. Hay un trabajo detrás que hay que hacer. Claro. Ese trabajo se tiene que hacer. Yo puedo imaginarme que estoy en un barco en Ibiza todo el año, pero no voy a estar. Claro. Evidentemente. No. Seamos realistas. Tú quieres tener el cuerpo de esa persona, tendrás que entrenar como entrenar a esa persona. Sí. Pensándolo solo no lo vas a conseguir. Si tú quieres creer que es así, te falta mucho por aprender. Y no lo vas a conseguir, claro. La gente quiere lo que tiene el 1%, pero no está dispuesta a hacer lo que tiene el 1%. Claro. Claro. Entonces así no se puede. No hay camino. Ahora me gustaría saber, porque es una pregunta que es curiosa porque cada persona me dice una cosa. Es muy interesante. ¿Qué es para ti el éxito? Para mí dormir a gusto por las noches. Fácil. Hoy en día tener salud, dormir a gusto por las noches y tener tiempo para mí. Yo venía, yo gracias a Dios, por todas las cosas por las que he ido pasando, pues al final he conseguido económicamente que la vida me vaya bien. Y cuando mejor me iba, al final una casa de tres plantas, un Audi, un Porsche, tres perros, una familia, dinero. Y decía, sí, económicamente puedo dormir a gusto durante años. Pero dices, algo me falla. Una, solo trabajaba, porque al final el conseguir acumular mucha pasta, yo de momento no he sabido adivinar de qué manera se consigue mucho dinero sin trabajar. Sin trabajar. Y cuando monté el restaurante y el gimnasio, que evidentemente dejé de publicar, pues dejas de funcionar en redes. Por ansia no esperé a que el banco me diera el dinero y puse yo todo el dinero de mi bolsillo. O sea, mi capital se fue prácticamente a tomar por culo. Y encima con eso lucha con un restaurante que no pilotas, que no entiendes, que no sabes de gestión. O sea, me he metido donde no me llaman. O sea, hice lo que no hay que hacer. ¿Vale? Y ahí es cuando te das cuenta en el que mi cabeza no estaba bien. Yo no conseguía dormir por las noches, ansiedad, no entrenaba, triste. Y dije, no todo vale por ganar dinero. Efectivamente. No, porque no me voy a llevar nada al otro barrio. Me va a dar una patata al corazón. Y me voy a quedar doblado o me voy a quedar con alguna tarita que no lo va a compensar el dinero. Y dije, se acabó. Lo primero es mi paz mental. Lo primero es dormir a gusto por las noches. Lo primero es... Lo primero soy yo. Efectivamente. Lo primero soy yo. Y si yo no estoy bien, yo a los clientes no lo voy a tratar bien. No voy a crear contenido de calidad. No voy a tomar buenas decisiones. No voy a tratar bien a mi entorno. O sea, no puedo ir bien. Para que la vida, bajo mi punto de vista, para que la vida me vaya bien, yo tengo que estar bien. Yo tengo que respirar y decir, estoy en paz. La vida me está dando lo que yo puedo gestionar y yo estoy sabiendo gestionar mediante las herramientas que he ido aprendiendo. El estrés. X o unos u otros problemas. Pero mi paz, el dormir por las noches, tío. El quitarme problemas, el no darle importancia a muchas cosas. Eso me lo ha dado cuando no tenía escapatoria. Yo era o me hundía o aprendía de la situación y me quitaba mucho el astre. Y el quitarme mucho el astre me ha hecho el volver a ser quien soy. Y a día de hoy, oye, vamos a hacer esto, tal, para facturar, me va a quitar mi calidad de vida, lo voy a hacer con gusto, me apasiona, lo voy a hacer sin sufrir, lo hago. Ahora como que piensas más las cosas a la hora de hacerlas. Sí, ahora me tiene que sumar más las ganas que el dinero. Me tiene que sumar más el que me va a enriquecer a mí como persona que el dinero. Evidentemente es algo que va intrínseco, ¿no? Puedo hacer algo durante un tiempo que me apasione simplemente, pero el tiempo es limitado, ¿no? Otra cosa es que sea un hobby. Oye, me voy a hacer con la bici, ahí no espero que tenga un retorno económico, ahí espero pasármelo bien y no matarme. Es tiempo de calidad para ti, claro. Pero algo que te implica al final, como puede ser esto, es un tiempo en el que, oye, que lo haces con gusto, lo haces con cariño, lo haces por aportar, y algún día igual llega algo, pero no lo hago por dinero, lo hago por aportar. Lo hago porque mi experiencia sirva para otros, para poder coger esas herramientas. Sin duda. ¿Crees que la vida te devuelve lo que le das? Sí, sí. La vida no es justa, pero no hay que pensar si es justa o no, hay que pensar qué cartas tengo y cómo las juego. Al final, lo que hoy no lo ves justo, a todo lo pasado, cuando echas luego la vista atrás, es como, hostia, ¿y si sí lo ha sido? Porque yo pongo el ejemplo, por ejemplo, del caso de mi madre, ¿no? Sí. Yo siempre he estado pendiente de ella, siempre he cogido el rol de padre de familia, y ahora mi madre, pues bueno, al final llegó un punto en el que yo la veía poco. Y la veía poco, ¿por qué? Porque cada vez que iba lo que veía no me gustaba. Y le decía las cosas, y no me hacía caso. Y yo era como, no vengo, ya, no vengo. Evitabas el problema un poco, o la situación. Tú querías dar las herramientas, bueno, tú dabas las herramientas, pero la persona no ejecutaba. Y tú decías, joder, ¿pero por qué no lo ve? ¿Pero qué pasa? Tal, ¿vale? Yo sabía que más pronto o más tarde algo iba a pasar, era inevitable. Se le decía, esto es tu cárcel, tú has decidido tu camino, vas a acabar mal, sí o sí, no es a lo mejor, seguro. Vale, total, acabamos en un hospital. Ingresada, una semana, anemia, tenía problemas con el alcohol, desplazó la comida por alcohol, y tuvimos un momento complicado. Yo, en ese momento, evidentemente es como, joder, tengo que parar mi mundo, que al final eres tu madre, tienes que estar ahí. Pero aquí hay algo que yo no he hecho, ¿vale? Y es ponerme en su lugar, ponerme en esa situación. Si tú estuvieras en tu casa, tu vida ha sido un poco un desastre. Y cada vez que viene alguien a verte, tus hijos, que son a los que quieres ver, el mayor tiempo posible, vienen a echarte la peta. No cuentan contigo prácticamente para nada, solo vienen a quejarse. ¿Tú cómo te sentirías? Pues me sentiría una mierda, me sentiría que estorbo, me sentiría una carga, me sentiría que mi vida no tiene sentido. ¿Qué cambio tomarías? O sea, yo no he empatizado. Y el ojo de veros es un problema, lo veo como una bendición. Estoy viviendo con mi madre lo que no he vivido en mi vida. O sea, todos los días la veo, todos los días pasamos tiempo de cada día juntos, todos los días le pregunto, todos los días me intereso por ella. Ella cada día que pasa, se quita un año de encima. Cada día que pasa. Se arregla, se pinta, tal, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Es como, pues lo que yo veía como un problema ha sido una bendición. He vuelto a recuperar la vida, la relación de calidad con mi madre, que hubiese perdido si no hubiese pasado eso. Y hay que, yo soy de ver el lado positivo de las cosas. Cerrar el restaurante, cerrar el restaurante, tal, no sé qué. Ya, pues a lo mejor el restaurante durante ese tiempo me ha dado el colchón hasta que se me ha llenado el gimnasio. Que a lo mejor de otra manera no lo hubiese tenido. Pues he aprendido que no tengo que hacer esto. Pues he aprendido a echar el freno. Pues he aprendido a no meterme donde no me llaman. Bueno, pues he pagado el peaje. Económicamente ha sido gordo, porque a mí me ha hecho una ojera importante. Pero bueno, has aprendido una lección. Y creo que más pronto o más tarde eso volverá. O creo no. El dinero vuelve. Pues acabará volviendo, porque al final soy un tío currante, soy un tío que no se riende, soy un tío que siempre se está inventando qué puede hacer. Y lo que he dado todo, pues como eso, como algo que viene a aportarte y aprende la lección si no quieres volver a repetirla. ¿Piensas que somos egoístas? En el sentido, volviendo al tema de tu madre, de que cuando nos va bien solo pensamos en nosotros, en que nos siga yendo bien a nosotros, poniéndonos una cortina por medio, sin querer ver la realidad de las otras personas que también forman parte de nuestra vida? Creo que no tenemos las herramientas necesarias. Cada uno va a mirar por su culo. Porque algo que me ha enseñado en la vida, si no miras un poco por tu culo, te vas a comer la mierda de los demás y te vas a hundir. O sea, creo que hay que tener una parte egoísta de primero estoy yo, y yo estar bien, y estar estable, y estar consciente, porque si no yo no te puedo dar mi mejor versión si yo no estoy bien. Pero hay una línea, hay que tener una línea entre primero estoy yo, a yo soy el único. No, primero estoy yo, yo tengo que estar bien para poder cuidar de mi madre, para poder estar con ella, para poder llevar mi negocio, para poder dar un buen servicio. Primero soy yo, pero no soy el único. Lo que nos cuesta aprender, que no es complicado, pero hay que ser consciente, es empatizar. Yo siempre le digo en una discusión, me intento poner en la silla del otro. Con los conocimientos que tiene este tío, o esta tía, con lo que ha podido vivir, lo que yo sé que ha podido vivir, yo que hubiese hecho si me hubiese pasado eso. ¿Cómo hubiese actuado? Pues a lo mejor hubiese actuado igual. Y en ese momento, cuando entiendes a esa persona, tú tomas otras decisiones. Yo, por ejemplo, en el restaurante, yo me quejaba de muchas cosas que para mí no han sido justas, pero luego me he puesto en la piel del empleado, es que esta, mira lo que ha hecho. Y tú, ¿qué hubieses hecho? Y a mí eso me sirve, una, para no encabronarme, para no quemarme, para que no me quite el sueño. Y dos, para entender un poco más a las personas. Y cuando tú entiendes a alguien, puedes tomar mejores decisiones. Puedes dar un mejor consejo. Puedes quitarte mucho lastre. Y es lo que a mí me ha ayudado a quitar mucho lastre. Me ha ayudado a dormir más a gusto por las noches. También te digo, yo intento hacer las cosas bien, intento no aprovecharme de la gente, intento ser justo, pero no soy gilipollas. O sea, me pongo en tu pellejo y te puedo entender hasta el punto en el que yo no me aprovecho de ti, pero tú de mí tampoco. Ya, obvio. O sea, gilipollas no soy. Sí, bueno, pero no tanto. Vamos allá con un punto de equilibrio para los dos. Lo que para ti sea justo, que para mí también sea justo. Ni todo para ti, ni todo para mí. En el que los dos podamos dormir a gusto por las noches. Y yo tengo un dicho. Vamos a ser justo, pero para que llore mi madre, que llore la tuya. O sea, si te quieres reír de mí, si te quieres aprovechar de mí, ya no soy tan bueno. Bueno, al final, yo intento hacer las cosas bien, pero a mí no me salta nadie. No me toreas. No. Correcto. Hablando de la paz mental, que decías que para ti es el éxito, ¿no? Sí. O sea, estar en paz mental. Ahora mismo sí. ¿La has conseguido? Sí. ¿Cómo lo has conseguido? Me la pela todo. Ajá, muy bien. Sí. Tengo una amiga que me dice, no digas eso. Ya, pero es que me da igual. Hay que decirlo como te sale, claro. Eso me ha quitado mucha carga. Es que mira lo que ha dicho, es que mira lo que ha hecho. ¿Y a mí qué? Tú madrugas por mí, tú te pones enfermo por mí, tú pagas mi factura por mí, tú vives mi vida. ¿A qué no? Tú puedes pensar de mí. Me lo voy a inventar. Eres un payaso. ¿Vale? ¿Y a mí qué? ¿Me tiene que importar lo que tú digas? ¿Me tiene que afectar lo que tú digas? No. Lo único que me afecta es lo que pienso yo de mí. Nadie tiene el poder de poder sacarme de mi estado mental. No soy de piedra. Por decirme algo me puedo defender un ratito. Un ratito. Después es como, ¿y a mí qué? O sea, a lo mejor lo ha dicho por la vida que ha tenido, por las inseguridades que tiene, por la formación que tiene, por sus problemas, por su vida. O sea, ¿somos todos iguales? No. Claro. Porque no todos hemos vivido la misma vida. Cada uno tiene su historia. O sea, cada uno tiene su vida. O sea, si yo hoy pienso de una manera, a lo mejor dentro de seis meses pienso de otra. A lo mejor no, seguro. O sea, ¿cómo voy a intentar que tú pienses como yo? Que tú veas la vida como yo. No puedo. Claro. O sea, y como no puedo, no puedo permitirme que lo que tú pienses de mí me afecte. Ni lo bueno ni lo malo. Yo una cosa que no he dicho nunca es que no llevo bien los halagos. No me gustan. ¿Por qué? Porque no me creo superior a nadie. Soy normal. Soy normal, tío. Y hago las cosas que siento. Partiendo de la base que intendo ser buena persona. Y pienso que la gente es así. Pero que la gente es así con la vida que ha tenido, con las experiencias que ha tenido, con los conocimientos que tiene. Y cada uno quiere... Quiero pensar... Hay casos, evidentemente, que hay malas personas, pero quiero pensar que la gente hace las cosas de la mejor manera que sabe, ¿no? La gente no quiere problemas. La gente quiere dormir tranquilo. Pero tiene que tener esas herramientas. Yo con mi madre lo estoy haciendo así ahora. En vez de tienes que hacer esto, le doy las herramientas para que lo entienda. ¿Qué has entendido de esto? Esto, esto y esto y esto. Vale, pues esto así, así, así. Cuando le montas la película, conforme ella la entiende, toma mejores decisiones. ¿Por qué? Porque las tiene. O sea, yo no puedo intentar que tú entiendas, no sé si lo haces o no, de sistemas de entrenamiento. Es que tú te haces así y así y así... Ya, ¿tú te has preparado para esto? Claro. Esa persona no. Pues así, en términos generales, ¿no? En la vida. Yo no puedo pretender que una gente, que una persona, le quite hasta los problemas porque yo lo piense. ¿Le has enseñado cómo se hace? ¿Le has enseñado el por qué? ¿Le has dado la vuelta a la tortilla para que vea que la misma situación se puede ver de otra manera? No, entonces, ¿cómo quieres que yo te entienda? No te puedo entender. Hay una persona en la que me dice, es que tendría que haber hecho... ¿Por qué? Porque tú lo ves así, la gente no va a hacer por norma lo que tú harías. O sea, asúmelo, quítate esa mochila, porque si no vas a estar siempre quemado con el mundo. Claro. Quítate la mochila de, oye, pues lo ha hecho así, pues lo ha hecho así, pues si te parece bien, bien, y si te parece bien, continúa con la relación, si no, adiós, muy buenas, o date un tiempo, date un espacio, o cuéntale tu historia para que te entiendas y también. Es que yo habría hecho, ya tú, tú habrías hecho. Pero yo, por ejemplo, que te conozco, no tiene nada que ver tu punto de vista con el mío. Yo hoy tomo una decisión y a lo mejor pasado mañana tomo otra. O sea, ¿cómo quieres que una persona que no eres tú tome tu misma decisión? No puede ser. Es imposible. Eso te quita mucho la estrella. Es imposible. Juanjo, para que la gente que nos está viendo entienda cómo has llegado hasta donde has llegado hasta el día de hoy, vamos a hablar un poco de tu infancia. Porque mucha gente que nos está viendo no conoce a Juanjo Martín. Entonces, ¿fuiste feliz en tu infancia? Sí. Sí. Al final, yo no sé cómo lo hago pero intento quedarme siempre con lo bueno. Lo malo, como hago un backup, es un mecanismo de defensa que tenemos para no hundirnos. Y me quedo con lo bueno. Yo al final, considero que dentro de todo lo que he pasado he tenido una buena vida para estar donde estoy a día de hoy. Has pasado mucho. No me gustaría si tuviese un hijo que pasara por ahí pero soy quien soy por lo que he pasado. O sea, no me gustaría que pasara pero si le tiene que pasarlo que lo pase. Porque uno se hace fuerte pasando problemas. Afrontándolo, luchándolo y averiguándose la vida cómo se soluciona. ¿Ha sido jodido? Mucho. Muy jodido. Ha sido una situación que dices joder, chaval, qué heavy. Pero bueno, he tenido la suerte de tener a mi madre, he tenido la suerte de tener a mis amigos porque al final yo aparte de mi madre y yo me he criado con mis amigos. He tenido la suerte de tener a gente a mi alrededor de la que yo me he ido empapando para cómo crecer. A los padres de mis amigos, me he criado de esa manera, me he criado en la calle. ¿No has estado solo? No, no, solo no. Yo creo que al final uno solo es complicado que aprenda porque no tienes vivencia, no tienes experiencia, no te equivocas, no te afrontas a problemas y te posiciona. Yo también hoy en día no me hundo mucho por todo lo que ha pasado porque he tenido que no podía comer, he estado con ropa prestada, he estado viviendo en pisos de alquiler. ¿De qué cojones te quejas, tío? Vive solo, tienes dinero, tienes salud, tu madre está bien, te levantas todos los días por tu propio pie, tienes vista, tienes agua, tienes luz. ¿De qué coño te quejas, tío? Y eres afortunado. Que si lo soy, todos somos afortunados. Hoy en día aquí es complicado pasar hambre, pides una ayuda, pides comida, algún familiar, a Cruz Roja, quien sea, te dan ayudas para apagar la luz, lo he vivido, no me van a contar lo que es, sé lo que es. No te puedes comprar un iPhone, pues no te lo compres, después es de viaje, pues no te vayas, hay que ser conscientes de la realidad. Pero de hambre, no sé todos los casos, ¿vale? Pero la gran mayoría hoy en día, no sé, tenemos un entorno ahora mismo cómodo. ¿De qué te quejas, tío? Y le digo, es que hay, pobre, pobre de qué, pobre de el niñito de África que no tiene zapatillas y camina descalzo, el que tiene que irse a buscarse agua, pobre tú, ¿de qué? Faltan problemas reales. Y a lo mejor tampoco, porque ese niño dentro de su realidad a lo mejor es feliz. Seguramente. Tú lo ves mal. Seguramente. Claro. Otra cosa que quería tocar también, en el tema que has dicho de tu madre, ¿vale? Para mí es muy importante el tema de la madre porque yo, la mía ya no está aquí, al menos físicamente, y sí me arrepiento de no haber estado más tiempo con ella, de no haberle dicho más te quiero, de cuando me decía hijo, es que no vienes a verme, ay mamá, tal, es que estoy ocupado, tal. Hostia, ahora no. Te arrepientes. Te arrepientes. Pero ese arrepentimiento te hace daño por dentro. Claro. Entonces, entiendo que tú eso lo has trabajado bastante, el hecho de no arrepentirte o de no sentir ahí un arrepentimiento constante. Ahora, yo si no llega a pasar lo que ha pasado con mi madre me hubiese arrepentido. Porque yo pensaba que encontrar a mi madre cubierta económicamente era suficiente. es como que tiene hijos y nunca está con ellos. La vas a cagar. Tu hijo no te va a querer porque le compres el último iPhone, te va a querer porque pasas tiempo con él. Tu madre no te va a querer porque le llevas un bolso, tu madre te va a querer porque le digas te quiero y que la abraces. O sea, yo veía a mi madre muy poco hasta que me he dado cuenta que yo ahí cometía un grave error y que me iba a acabar arrepintiendo. Y yo sabía que me iba a acabar arrepintiendo antes de que pasara esto. Pero era como un y ahora la vida me ha regalado otra oportunidad. Lo que otro vería como un problema yo lo veo como una bendición. Por supuesto. Yo ahora veo que puedo pasar tiempo con mi madre. Veo que ha recuperado la sonrisa. Es que, coño, es que no sabe. Es que, es que, ¿de qué te arrepientes, tío? De no sentir amor, no sentirte querido. ¿A ti qué te gustaría encontrarte? Esa es lo mismo que hemos hablado antes. ¿A ti qué te gustaría que te tratasen tus hijos? ¿Quieres que no vayan a verte? Pues es lo que les estás enseñando. ¿Quieres que no te digan que te quiero? Pues es lo que les estás enseñando. Yo, el otro día, por ejemplo, un chaval me escribió oye, tío, es que mi hijo no me habla y es que la madre le ha hablado mal, ¿qué tal? Un hijo, una madre, un padre, digo una madre porque era un chico el que me lo decía. Y digo, no os deis cuenta del daño que le estáis haciendo a un niño cuando le hablamos mal del padre. ¿Por qué? Porque le va a coger malía, porque le va a coger tirre, yo lo que animo muchas veces a que si eres un hijo y estás a tiempo, arréglalo porque te vas a arrepentir. Porque el día que tengas hijos, tus hijos van a hacer lo que tú hagas. No, el mío no, el tuyo también. No te líes, el tuyo también, porque está viendo que tú a tu padre no ibas, que no lo ha visto, que no lo ha disfrutado de su abuelo, que no tiene historia de su abuelo, que le has hablado mal. O sea, lo que hay que entender es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todo el mundo tiene derecho a hacer las cosas mal, pero no por eso tenemos que joderle la vida a otra persona o tenemos que fracturar una relación con un familiar porque no es justo. Porque todos somos humanos y todos tenemos manchitas negras y mientras que sigues respirando vas a seguir haciendo. Aquí nadie es perfecto. O sea, si tienes tiempo y vas a hacer tiempo con tus familiares, pásalos porque te vas a arrepentir. Forma parte de la sanación mental, eso también. claro, es que yo por lo que he vivido a mí no me da la paz mental y la felicidad el dinero. Eso es un estímulo que me da una seguridad. A mí me la da comer una paya con mis amigos tirada en el suelo. A mí me la da ver a mi madre sonreír. A mí me la da irme con un amigo montar en bici. O sea, me la da las relaciones sociales. O sea, el estar en contacto con una persona, poder mirar la cara, poder tocarla, poder reírme, poder meterme con él, poder darle un abrazo. Es que eso es la vida. Me niego que la vida sea solo trabajar. No, es que es por mis hijos. No, es que no quiere estar en casa. Es por dar una vida de calidad a mis hijos. Tu hijo necesita que lo veas, que lo abraces, que lo toques, que coño, que tengo un padre. La gran mayoría de gente de éxito está separada. Eso es éxito. Tuve un hijo aquí, un hijo allá, no lo ve, lo ve de vez en cuando. ¿Por qué? Porque tengas una casa en la playa, porque te lo lleves de viaje, ¿qué le estás enseñando a ese niño? Que el valor es el dinero, pero le está vacío. No quiere, no siente, no tiene el amor de un padre, se siente solo. ¿Cuánta gente hay de pasta que se dedica a drogarse y a beber? Mogollón. ¿Por qué? Porque su vida finalmente es vacío. Está vacío, claro. Pero ¿por qué? Porque ¿qué tienen en casa? Ausencia. ¿A quién se lo cuento? ¿A la que me cuida? ¿A la que me hace la comida se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? ¿Con quién me desahogo? O sea, al final hay que pasar tiempo con tus seres queridos, tío. Si tú le preguntas a una persona de 90 años de qué se arrepiente, nadie te va a decir de haber trabajado poco. De no tener dinero. Te va a decir de haber querido poco, de haber dicho porque a veces te quiero, de haber abrazado poco, de haber disfrutado más de la vida. Entonces, ¿quién sabe más de la vida? ¿Tú con 40 o aquí con 90? ¿De qué quieres que te vas a arrepentir? ¿De trabajar mucho? ¿O de trabajar poco? ¿O de pasar tiempo con tus seres queridos? ¿Y a mí eso me ha hecho clic? Llego a un punto en el que digo, vale, yo con cuánto gano y soy feliz. ¿Con cuánto gano y duerme a gusto por las noches? ¿Con esto? ¿Vale? Si con el tiempo que le dedico a trabajar saco eso y más bienvenido sea. Si tengo que meterme en más líos que me va a quitar más tiempo no me meto. ¿Por qué? Porque tener una mejor casa no me va a dar más bienestar. Tener un mejor coche no me va a dar más bienestar. Tener más dinero no me va a dar más bienestar. Me va a dar seguramente más preocupaciones. Porque a medida que vas ganando más dinero vas subiendo tu nivel. A medida que vas subiendo tu nivel vas subiendo tus gastos. Y así es. Nunca tengo suficiente. ¿Con qué eres feliz, tío? Por ejemplo, me dicen ¿Tú ahora qué quieres? Yo quiero una casita en la montaña tener mi pochecito para leer una habitación una cocina un baño tal y ya no necesitas más que tú sí cinco habitaciones ¿para qué? Si no entras yo tenía una casa de tres plantas y entraba a un baño y parecía que estaba en el baño de otra casa porque no entraba nunca. Es como ¿Qué sentido tiene esto? Lo que pasa es que ahora está el auge de facturar 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 ya, ya pero si se muere tu madre mañana ¿la vas a devolver? ¿Vas a poder poner ahí tu dinerito para volver a pasar tiempo con ella? No Si mañana te dicen señor tienes un cáncer ¿vas a poder ir a pasar tiempo con tus seres queridos? ¿Usted se va, caballero? Ah, yo tengo mucho dinero y a mí que me cuenta su vida ¿Usted se va? O sea yo busco ese equilibrio en el tengo cubierto mis gastos tengo para ahorrar y a partir de ahí ya vivir ¿No da la felicidad al dinero? Da comodidad da seguridad si el dinero te tiene que dar la felicidad algo falla pero la comodidad la seguridad es felicidad cuidado o sea yo no estoy hablando estoy hablando de trabaja poco y disfruta mucho estoy hablando de cubre tus necesidades ten un colchón por si te vienen constipado poder cubrirlo para que puedas dormir a gusto por las noches yo si no puedo pagar mi factura yo no soy feliz yo si no puedo tener un dinerito para poder irme aquí y irme allá o poder decir tengo un acumulado ahí por si pasa algo yo no estoy tranquilo o sea el equilibrio entre trabajar y guardar y poder vivir y disfrutar porque por norma yo en Madrid he tenido la suerte de conocer a mucha gente de éxito casi todos mis amigos eran empresarios y me decías hay muchas veces que yo pensaba es que eres tan pobre que solo tienes dinero o sea no es no te veo feliz porque reuniones peleas mira lo que ha hecho este mira lo que ha hecho tal y es como si tienes tienes el buen coche tienes la casa tienes el dinero vale pero cuando lo disfrutamos no lo disfrutan cuando te vas de vacaciones o sea momentos puntuales y el fin de semana cuando salíamos y nos poníamos del revés era como vale en esos momentos yo estaba en otra etapa de mi vida en la que me molaba pero ahora que he tenido la suerte de yo crecer y yo te acumular mi dinero me he dado cuenta que que no todo puede ser el dinero tío que es que me niego a pensar que todo tiene que ser facturar habla mucho la verdad has escuchado seguramente lo de la carrera de la rata si claro vale eso siempre sea pues si alguien no lo ha escuchado la carrera de la rata es me levanto trabajo con un salario y pago mis facturas y eso a quien se le adjudica al asalariado al trabajador a que el empresario no si hace exactamente lo mismo si que puedes puedes ganar más pero en mayor puedes ganar más dinero vale pero que tú no estás persiguiendo el dinero igual que el otro que tú no estás subiendo el nivel de vida que tú no o sea la carrera de la rata es un se puede meter en diferentes niveles económicos pero cuando echas un poco el freno y dices joder yo lo he hecho así yo no digo que mi idea sea la mejor yo digo lo que a mí me ha hecho tener paz lo que a mí me ha hecho dormir a gusto por las noches y lo que a mí me ha hecho poder aportar a los demás esa tranquilidad que cada vez cuesta más de conseguir cubrir tus necesidades guardar y vivir claro el problema es que para cada persona sus necesidades son unas claro hay gente más ambiciosa claro en tu caso ahora mismo no necesitas mucho capricho entiendo no lo que acabas de decir cubrir tus necesidades básicas pero sí que es verdad que hubo una época en tu vida que entiendo que al tener una infancia económicamente mala en el momento en el momento que te dio la vida la oportunidad de ganar dinero a las puertas dijisteis esto es la hostia claro cuando fue ese momento en mujeres y hombres ¿cómo llegaste hasta ahí? yo me presenté a Miss y Mister Valencia en 2007 pero la banda era de 2006 y lo gané fue Mister España mejor cuerpo de España cuarto en la final de Mister España que bueno cuarto yo siempre he dicho que moralmente fue el segundo porque al que le daba uno a mí me daban siete y al que a mí me daban siete al otro le daban uno estaba entre Madrid y yo vale el que le daba me daba a mí siete a Madrid le daba uno y el que le daba a Madrid siete a mí me daba uno o sea la gente no era este es el segundo mejor no para que no se pillen pero bueno como anécdota ¿vale? sí, sí, sí y ahí yo llegó un punto en el que me quedé sin trabajo sin paro sin nada yo tenía un piso ya comprado estaba pagando un coche y era como lo voy a perder todo ¿cuando ganaste Mister Valencia? no al cabo del año o por ahí y yo ya llevaba dos años presentando Miss Mister Valencia las galas las presentaba yo y me gustaba el tema de comunicar el tema de cara al público me sentía cómodo una persona vergonzosa insegura imagínate dónde acaba a mí eso me empoderó bastante es decir puedo hacer algo más que mi vida que sea trabajar en una fábrica y y llamé al que era mi mi delegado aquí en Valencia le dije oye Manuel yo quiero ser actor o presentador famoso me tengo que ir a Madrid ¿cómo lo hago? mira habla con este tío que es el que lleva Rafa Mora ah pues vale va lo llamo y me dice pues mira vete a esta agencia que era Magnolia y deja el perfil allí que lleva mujeres y hombres yo no 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 digo no tío no 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 porque yo ya sé lo que es yo no tengo un cambio cuando yo fui Mister Valencia ya la gente te conocía y ya ves tú lo que es que sales en tres periódicos un poquito en la tele y ya está digo aquí hipoteco mi vida o sea pasas a que te conozca todo el mundo allá donde vayas que no que no que no y encima claro yo lo que le dije digo esto es pan para hoy y hambre para mañana o sea si quieres dedicar al tema de actor o presentador no te va a venir bien no te va a sumar al revés te va a arrestar me dice bueno tú vete que tú ya tienes una edad tenía 27 años en ese momento y deja el perfil allí que ahí llevan muchos programas y yo bueno va va pues voy tal venga va voy voy me estoy ahí rellenando el cuestionario tal y coincidió que tenía yo estaba aquí sentado y aquí dos chicas que era la actual tronista y otra chica y la que estaba de actual tronista había un chico que había sido Mister en mi año que estaba con ella y era como oye que tal con este tal no sé qué no sé cuánto bueno pero yo escribiendo entro dejo el perfil y al día siguiente me llaman oye mira que con la que estuviste hablando el otro día en Magnolia que te quiere pedir y digo ¿quién es? no tío con la que estuviste ahí digo no sé quién es no me acuerdo ni de su cara yo voy mucho a mi bola yo no 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 me fijo en quién está ahí y bueno pues mira tal día que tal día te va a pedir y yo lo hablo con 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 mi amiga Noelia que es mi mejor amiga le digo oye ¿qué hago? me dice ¿tienes más que ganar o que perder? claro y yo pues tengo más que perder no tengo dinero no tengo pan no tengo nada me van a quitar todo me tengo que ir al final yo entré por necesidad y y bueno la presión de que te vayan a decir que no la tienes porque te están pidiendo o sea que pues voy me siento y a ver por dónde sale el sol y ahí empieza mi andadura en 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 más formal en televisión ya había hecho cositas en lo que era Canal Now en prensa en radio y tal y y arranqué claro yo seguía siendo tímido a mí eso me afrontaba un montón y encima vas a ligar con una tía yo no le he entrado a una tía en mi vida en directo sí yo no le he entrado con una tía en mi vida o sea me refiero yo no le he entrado nunca a una mujer a día de hoy a mis 40 años nunca le he entrado a una tía oye que tal nunca jamás era como wow saca tema de conversación aquí la que manda es ella a ver cómo te lo gestionas pues yo seguía en mis 13 a mí me daban la cita y yo me decía es que el tronista pareces tú tengo que ir a buscarte tengo que ir a decirte y era como es que no lo puedo evitar es que soy vergonzoso es que soy claro y yo aún seguía teniendo mi cierta inseguridad era como uff yo vengo de un chaval que no tenía formación que yo estuve hasta los 16 años estudiando un año estuve fuera me han cambiado 4 veces de colegio o sea a mí no se me dio bien estudiar vale no he sido bueno no sacaba buenas notas y eso quiere decir al final que no tienes una buena formación y a ti eso te penaliza quieras o no quieras hay información que no tienes y en el futuro sí y muchas veces por no demostrar que eres un paleto no hablas mejor cerrar la boca y no demostrarlo que abrirla y demostrarlo y bueno pues al final llegó un punto en el que el latronista como que dice mira que ya está chaval que siempre tengo que estar detrás de ti no te quería sentar en el suelo que tal en el césped y claro yo iba con un pantalón blanco a lo mejor me acuerdo unos piratas blancos sentaros ahí yo le dije yo no me siento se mancha hombre estamos locos y me pusieron una movilla de estas de cámara en el suelo para que me sentara encima yo no me siento y le sentó mal es que no se quería sentar es que no se que que no se cuantos que ya no quiero conocerte yo me levanto me voy y conforme me estoy yendo fue como oye no voy a quedar aquí de algo que no soy en plan como de sobrado porque no soy un sobrado si y me di las vueltas pues que sepas que no me he sentado porque son los únicos pantalones blancos que tengo y no tengo que por qué manchármelos por una cita y me pegué media vuelta y me fui y al final la tele ya sabes lo que hay uff aquí hay aquí hay chicha aquí hay chicha a ver a ver ven aquí pues mentira no me dijeron miren aquí yo me iba me iba al tren y en el tren estaba ella allí esperándome hostia que no te vayas que tal que no se que que quiero conocer tu historia que no se que que no se cuanta que no se y yo que no que no que no que no que yo me voy que yo me voy que yo me voy que yo me voy quédate 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 total que al final me quedo porque íbamos a grabar otra vez a los dos días me he buscado una habitación de hotel y me empiezan a llamar de mujeres las redactoras oye ¿tú cómo eres en casa? tú no sé qué tú no sé cuánto pregunta yo que sé pues tendrás que preguntarle a la gente de casa yo que sé pues vamos a llamar a tu hermana no 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 pues vamos a llamar a tu madre no pues a preguntarle cómo eres de mi madre que no vengas no 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 si solo es para saber cómo eres tú en casa vale vale pues al día siguiente volvemos a grabar tal no sé qué y empecé a preguntar bueno y tú de pequeño y tú de tu infancia y tú tal o sea que bueno empiezo a contar un poquito la historia y dice ¿no te gustaría que tu madre viniese? y yo no vamos que mi madre está delicada de salud y no quiero que haga un viaje tan largo pues tu madre está aquí y yo como ¿qué dices? sorpresa pues tu madre está aquí claro ahí en mi vida hizo boom yo ya pasé a ser esa persona que que todo el mundo quiere tener en casa el hijo el novio el yerno el todo el mundo quiere tener en casa todo el público llorando todo el mundo llorando menos mi madre ahí lloró todo el mundo y claro se hizo mucha publicidad de ese programa se hizo mucho bombo a día de hoy se me recuerda por esa historia porque mi madre al final contó sí nuestra historia de pues todo lo que hemos pasado las penas que se intentan quitar la vida todas las penas que hemos pasado pues toda nuestra historia ¿no? y y la gente ya vio al final pues por qué era yo conforme era ¿no? y y ahí ya yo despegué y ahí es cuando ya empecé a decir hostia al principio hacía bolitos y tal por 200 200, 300, 150 tal porque al final tú los bolos sacar tú en la tele sacar dinero de los eventos que hacías en las discotecas y empezar a facturar y empezar a facturar y dices hostia chaval esto es una puta broma esto es lo que quieres se puede ganar esto aquí en la tele y para mí fue el el un escaparate y y un colchón un escaparate para para poder aportar quien soy para poder demostrar quien soy porque luego yo de ahí me metí en programas de radio hablando de salud primero en Ana Rosa entrenando a tres chicas después en un programa de radio después el chiringuito de jugones ya todo enfocado a lo que a mí me ha apasionado siempre que es el deporte y la alimentación y y ahí empiezas a a ganar dinero y dices hostia chaval que que se puede ganar cantidades interesantes por lo menos lo que era para mí en ese momento y dices guau este es el camino y me metí metí la cabeza ahí y metí la cabeza metí la cabeza metí la cabeza y y fue donde ya mi vida se catapultó a otra esfera ya cuando empiezas a tener recursos económicos ya empiezas a tener esa solvencia y esa tranquilidad de que puedo ir a comer a cenar por ahí sin tener que mirar la cuenta puedo comprarme lo que quieras sin tener que mirar la cuenta puedo irme de vacaciones sin problema y ya empiezas a decir guau esta es la vida que yo quiero tener esa vida que quieres tener te implica estar fuera de tu casa te implica vender tu vida te implica estar siempre trabajando esa es la vida que tú querías tener en ese momento en ese momento porque no la habías tenido claro yo ganar de más de mil mil doscientos euros al mes bueno mentira una temporada que trabajé con una empresa que si eran mil ochocientos dos mil dos mil y pico pues me pasaba las semanas fuera de mi casa claro o sea iba a mi casa a dormir los fines de semana pero era como guau si puedes ganar esto y dije vale también tenía claro que yo en mi paso porque luego cuando ya me llamaron para ser tronista y demás tenía claro que yo mi paso tenía que ser limpio que yo saliera de ahí con una buena imagen ¿por qué? porque la gente se acuerda de todo sí de lo malo más y prefiero que se acuerden de un tío buena gente que se acuerde de un tío con valores que se acuerde de un tío que digas quiero tenerte al lado porque yo no he sido de quitarme la camiseta no he sido de discutir no he sido de liarla si lo hubiese liado más hubiese durado más sí pero ¿y después? ¿y el mañana? la repercusión y cuando tengas que volver a tu vida real porque tienes que volver a tu vida real claro ¿qué imagen quieres que tengan de ti? cuando tengas que ponerte a trabajar otra vez ¿qué quieres crear de ti? pues ahí inviertes pues bueno pues ahora me acaba de venir a la cabeza ahí estás creando tu marca personal ¿qué marca personal quieres tener? pues yo intenté que fuera lo más limpia posible que fuera lo más bonita posible que fuera lo más sensato posible y de ahí pues te van surgiendo cosas te van surgiendo pues mira Ana Rosa ¿por qué? porque eres un perfil normal de tío educado programa de radio que hicieron en Telecinco lo mismo chinguito lo mismo o sea ¿quién ha hecho eso? ¿quién de mujeres y hombres ha sabido rotar hablar de salud y nutrición y se lo toman en serio? ¿quién ha estado en otras cadenas hablando de eso? ¿quién ha llegado a donde va? la gente lo recibe ¿quién lo ha hecho? claro nadie yo pagué un peaje de no exponerme más aun pudiendo ganar mucho más dinero para el día de mañana poder hacer esto y fue así no te arrepientes no, no no, no eso me ha cambiado la vida me ha dado muchos conocimientos me ha dado mucha seguridad me ha dado muchos contactos y para mí me ha convertido en gran parte en la persona que soy esa vida ¿si te fue la cabeza con el dinero? no no yo cuando ya ganaba dinero de verdad yo seguía durmiendo en un sofá tenía mi Audi aparcado abajo de casa y seguía durmiendo en un sofá me decían ¿pero por qué? digo solo tengo que dormir ¿no? pues me vale hasta que yo un puto que dije si traiendo tías a casa no puedo vamos a invertir en una cama de hecho me acuerdo que una de las citas vamos a ir a tu casa para ver cómo es tu casa y es como si duermo en un sofá hostia o sea yo ya ganaba dinero ya era tronista yo ya me iba bien y era si duermo en un sofá y compartía habitación con un chaval que era mi socio yo ahí llevo una empresa de eventos y le dije déjame tu habitación tío no, bueno habré que duerme en un sofá mira, vale, vale, va tira tal no sé qué no sé cuándo vale vieron tal no sé qué y luego me hubo un regidor y me dice qué cabrón si te tres tías a casa quita los post-it no, yo qué dices un post-it que ponen que bien me lo paso esta noche tal no sé qué ay, va de tu colega claro yo me cago en la puta mira, te voy a decir la verdad mi habitación es esa yo duermo aquí y esto es lo que hay si te lo quieres creer bien y si no, también pero esto es lo que hay la habitación es este chaval que vive conmigo mira mi ropa que no es mi armario que mi armario es este y fue como ya no seas tan miserable y y y y tener una vida un poco más digna yo creo que al final la gente que de joven o de pequeño lo ha pasado mal con el dinero luego le cuesta mucho sí gastarlo a mí me cuesta porque a mí me pasa a mí me jode a mí me jode a gastarme el dinero porque en gastarme el dinero a lo mejor en comer en hacer cosas que me den vida vale pero en ropa en experiencias te lo gastas como yo en cosas materiales que al final es como efectivamente me toca las narices sí es una cosa que 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 me cuesta ¿por qué? porque al final yo no sé las vueltas que da la vida eso es yo he tenido de no tener nada he conseguido que la vida me vaya bien la he vuelto a cagar y me he quedado sin dinero he vuelto a recuperarme he vuelto a cagar otra vez me he vuelto a quedar y ahora me estoy recuperando otra vez y es como que la vida da muchas vueltas al final vamos a ser un poco conscientes de 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 que no se puede vivir a todo tren porque te puede venir un bofetón sin darte cuenta y de un día para otro y dices ¿cómo puede ser? es a mí no me va a pasar puede que sí porque a la gran mayoría de la gente de éxito le pasa le pasa claro le pasa y hay que asumir que es ¿por qué? porque no tienes todas las respuestas porque tomas malas decisiones malas decisiones en mi caso ha sido una mala decisión a nivel empresarial o sea no me lo he gastado por ahí en vacaciones no me lo he gastado en Rolex no me lo he gastado mi único capricho fue comprarme un Porsche porque me apasionaba o sea el resto no me he comprado un Rolex no me he comprado una mega casa no me no ¿qué he hecho? el dinero que realmente no lo he perdido está en una obra de un local que he hecho invertido en un negocio realmente ese dinero está ahí se ha invertido para que me siga generando dinero pero pero bueno pues te da te da unas herramientas la vida ¿cuándo acaba tu época en hombres y mujeres? ¿cuándo se te acaba el chollo digamos? ¿o lo acabas tú? yo decidí irme yo las dos veces que he estado las dos veces me ido yo fue como 2011 ya se acercaba verano porque yo estaba montando una terraza en Sevilla y ya llevaba creo que eran seis meses o por ahí y me dice Rafa si tuvieras que irte hoy en día con alguien ¿quién te irías? solo bueno ¿cómo que solo? ¿qué has dicho? con todo el tiempo que llevas aquí las chicas que tienes hasta ahí digo mira digo yo no voy a hacer una final por un viaje por hacerlo bonito yo si con esta persona no me veo fuera no voy a estar si luego queremos estar fuera y conocernos vale pero yo por quedar bien no me voy a ir con nadie y pues oye pues tienes razón ¿no? pues muy bien pues vamos a ver hacia dónde lleva y creo que hubo un programa más y poco más cuando vieron que no te podían sacar más chicha ¿no? te fueron invitando a marcharte al final en la tele tío claro ¿cuánto de verdad hay en la tele? ¿cuánto de verdad había en ese programa? pues yo solo puedo hablar por mí yo fui tal cual luego cada uno puede ir por lo que quiera que la gente ha ido por dinero pues vale que la gente ha ido a hacer un papel pues vale es que no lo sé ¿no estaba guionizado? no ¿siempre 100% real? sí a ver te podían decir mira a ver si te lías con esta mira a ver si hace no sé qué mira a ver si hace no sé qué o sea te guiaban o sea mira a ver si porque al final en la tele tienes que crear contenido tío no puedes hacer un programa de mierda si no la gente no lo ve pero no te decían tienes que hacer esto a mí no yo he hecho lo que yo he sentido cada momento a mí no me han guiado nada y yo siempre estoy agradecido con ese programa porque a mí me cambió la vida de hecho Emma García cuando tiene contado una historia bonita siempre habla de la mía y a mí es que a ver es que yo solo tengo palabras de agradecimiento porque a mí me ha cambiado la vida a positivo me ha dado mucho y siempre estaré agradecido yo creo que ese programa ha cambiado la vida a muchos de sus concursantes no a muchos participantes sí participantes Rafa Amor ha nombrado pero sobre todo más del principio la época del principio del programa porque luego la gente ya se pierde un poco sí efectivamente yo de todos esos programas de mujeres y hombres de gran en mano de supervivientes hay una figura que para mí es la de muñeco o muñeca rota es la gente que ahí tenéis la fama a tope superexposición os sentís importantes y de la noche a la mañana pasáis a ser nadie eso ha tocado muchas cabezas a la mayoría a la mayoría hay que ser muy fuerte para aguantar eso sí hay que ser realista hay que ser realista yo la fiesta que tenía en Madrid que se llamaba Crazy hay toda la gente de tele claro ¿a quién iba a pedir trabajo? pues a mí y trabajaban conmigo y yo se lo decía esto se va a acabar cuidado con lo que haces cuidado con lo que gastas cuidado con el nivel de vida que llevas que se va a acabar y el 90% de la gente se ha quedado sin un duro eso es ¿por qué? porque se piensan que ya que va a venir otro que te va a sustituir y tú vas a pasar a otro lado reinventate invierte el dinero haz algo con esto que tienes porque va a pasar el tren quieras tú o no quieras van a ser seis meses va a ser un año van a ser cinco el tren va a pasar porque tú no eres un actor no eres un cantante o sea tú no tienes una habilidad que te sirva para facturar y más que en aquella época las redes tampoco estaban no, no, claro no estaban ahí en auge y y al final ¿qué pasa? que te endiosas que te piensas que eres que eres quién o sea a mí yo cuando nos pagaban el hotel la comida la cena la gente iba a las discotecas y gente llorando que se desmayaba temblando es como ¿pero quién coño soy yo? o sea ¿pero qué he inventado yo? o sea ¿por qué? o sea no acababa de entender ese fenómeno fan por alguien que realmente no tiene una habilidad o sea no eres un jugador de fútbol de primera división que animas al o sea no eres un cantante que transmita no has inventado nada ¿por qué? pero ese programa tenía picos de audiencias muy altos cuatro o cinco millones a lo mejor de personas mucha gente mucha gente entonces yo hablo por mí a cualquier parte de España que fuera la gente sabía quién eras yo no lo veo ya entonces como me conoces es brutal no te rías de mí yo no veo el alemán y luego hablas y luego sabes quién soy ¿no? justamente ese día salía yo qué casualidad qué memoria tienes yo sé que es verdad que por norma a la gran mayoría de la gente que me encontré en mi vida me ha tratado con mucho cariño yo me acuerdo un día claro el momento que se contó la historia de mi madre y se emitió yo tuve una temporada que no podía salir a la calle era de locos yo me acuerdo que es que me pilló que esa noche me iba de fiesta a Falcata con unos amigos y me corroboraron como 50 personas cada la pared chillando y era como wow ¿qué es esto? sí la gente paraba tal te decía pero en ese momento de pum te ha visto todo el mundo ha sido un programa de audiencia brutal y la gente ha empatizado y te ha cogido mucho cariño era como ¿qué coño es esto? me voy a otro sitio un típico grupo de tíos que dices hostia estos estos son estos son valientes estos son de de los que como te descuides te calientan de estar ellos ahí saltando aaaah y tirar a pasar pum pararse mirarte y ahí tío eres un crack tal no sé qué y era como ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando de verdad? ¿qué se vio ahí? a un tío que sin recursos ha cuidado de su madre claro ha estado pendiente la ha querido es un tío que ha sabido rehacerse a sí mismo eres el ejemplo para mucha gente una persona ejemplar claro y al final han empatizado contigo claro gente que es real normal gente que lo ha pasado mal y que ve que tú también ya has sabido gestionarlo y es como me vuelvo a hablar con mis padres me vuelvo a hablar con mi madre vuelvo a tener una buena relación con mi hijo gente que le tocó la patata y dijo hostia hay problemas grandes por ahí que los míos y yo estoy aquí perdiendo el tiempo claro porque lo más importante para mí ahora mismo es la familia y y nos distanciamos de ellas por dinero por discusiones por política por fútbol por lo que me has dicho venga hombre tío cosas banales te hacen falta problemas de verdad para realmente darte cuenta que lo que estamos hablando aquí hoy bueno hoy lo que estamos hablando cuando estás discutiendo con alguien es que no tiene sentido por lo que me has dicho lo que me has hecho por lo que has intentado coger después de esa etapa de mujeres y hombres de la televisión bueno imagino que luego te habrán salido ofertas de televisión de otros programas de la misma cadena sí sí no has aceptado aparte de la rosa lo único que no he aceptado ha sido que me propusieron ir a a la isla de las tentaciones en ese momento cuando yo tenía pareja no venís los dos tal digo mira yo fui a la tele por necesidad hoy en día no tengo necesidad no me hace falta si me queréis llamar para algo que tenga que ver con salud yo encantado fuera de eso no me llaméis no te gustaría supervivientes lo único a mí me fliparía al único programa que iría en plan reality sería ahí el único personal máxima por eso claro aunque me enviaran solo o sea por eso porque es un un mega reto para poder sufrir y poder aprender todavía aún más de quién soy eso es lo único al resto no tengo necesidad si yo puedo aportar yo he hecho programas en 13TV para ayudar pues mi parte era entrenador he hecho Ana Rosa he hecho lo que ya os he comentado antes todo tiene que ir encaminado a salud ¿por qué? porque yo quiero que ahora mismo mi figura sea relacionada con salud yo ya no tengo necesidad de tener que vender mi vida tío vete a la tele y haz vete tú vamos a ver yo ya tengo unos conocimientos y unos valores y unas herramientas para poder ganar la vida por mí mismo no necesito ir a vender mi vida eso mi etapa ya la he vivido ya lo he tenido me ha salido bien hasta que lo haga otro mi forma de ganarme la vida y de validarme no puede ser vender mi vida me niego que solo tengo que aportar mi borbo claro no yo quiero crecer por conocimientos quiero crecer por dar herramientas quiero crecer por cambiar vidas no por vender mi vida cuando acaba esa etapa volvemos a esto vuelves a Valencia te quedas en Madrid me quedo en Madrid yo me quedo en Madrid y me pongo yo tenía una promotora de eventos como antes que llevábamos discotecas en Madrid y empiezo sin ser consciente a publicar pues lo que como lo que como lo que entreno hay que poner algo bueno pues vamos a poner esto y la gente se empieza a interesar oye y esto y como el tema de la comida es como los puedo hacer y el tema del entrenamiento yo es como uy coño a mí realmente que me gusta entrenar y comer bien ¿no? y después pues coño pues puede ser un nicho puede ser un negocio claro y digo pues voy a hacerlo y continúo 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 y un día digo no es que me acuerdo yo ya estaba haciendo un entrenamiento yo antes del online yo del dinero que tenía trabajando por la noche y lo que había hecho cogí esa parte del dinero compré material de entrenamiento funcional y aquí leo una salita en un estudio de pilates dije voy a hacer mis entrenamientos personales aquí y te pones a llamar a unos a otros oye 20 oye 20 oye 20 oye 20 oye 20 y empiezas a meterte en la línea del entrenamiento personal de ahí ya empiezas a crecer empiezas a tener más gente de ahí me fui a un estudio de entrenamiento personal de ahí me fui a una cadena de gimnasios a continuar con eso y en el transcurso de estaba en el centro de entrenamiento personal y digo voy a cambiar la vida de una persona y hago un vídeo digo oye mira quiero cambiar la vida de una persona pero quiero que me deje documentarlo y vamos a hacer esto esto y esto y esto y quiero que me deje documentar el proceso vale lo pongo creo que ahí ya había Instagram creo y Facebook creo que ya estaba ahí y pongo el vídeo y me voy a mi casa que había media hora de camino yo hago a mi casa 1500 mensajes hostia es como vale hostia pues yo tengo que leerlos todos claro la gente se ha molestado en escribirme claro y ahí aprendí dos cosas bueno principalmente una en el que había mucha gente que quería cuidarse no sabía cómo y no tenía recursos digo vale cómo puedo cubrir todo esto cómo puedo darle a la gente esas herramientas sin porque no puedes atender a 1500 personas a la vez es imposible de manera personal y creé una fórmula de trabajo en el que la gente tuviera esas herramientas cómo comer sano cómo entrenar sin que me sea un gran coste y todos los meses reciba una planificación nueva y de ahí claro me pongo a leer digo hostia no puedo coger solamente una persona hay mucha gente tocada voy a coger a 3 y cogí a 3 y empecé a documentar toda la historia las llamadas los vídeos que me iban pasando y todo lo demás y ahí empecé a lanzar mi marca como entrenador claro que al final he tenido que aguantar mucho de intrusismo no tienes ni idea que vienes de la tele tú que te has pensado tal envidias y tú dices vale pero hazlo tú claro si tú quieres yo no te puedo robar tu trabajo eres tú el que no sale a buscarlo pero bueno aún así deciden voy a formarme y yo estaba en ese momento estaba trabajando ya pasan los años tal no sé qué digo voy a formarme un poco más y yo estaba hablando me estaba llevando un chico Mincho me estaba llevando que eres profesor de Tafaz y le digo Mincho y si me voy contigo a sacarme Tafaz y tal que tú que crees tú a qué te quieres dedicar yo pues a entrenar a la gente me dice pues no te metas ahí porque no se toca eso eso es otro tipo de formación para otro tipo de cosas para entrenador personal conmigo se toca porque yo me molesto en meterlo en la materia pero por norma en los libros no te viene nada de entrenador personal ni de sala de musculación ni de crossfit ni de funcional o sea no te va a aportar lo que tú necesitas y salió un certificado de profesionalidad que era como un grado medio que eso te tocaba eso tema de sistemas de entrenamiento sistemas energéticos tema algo de nutrición de cómo gestionar un gimnasio cómo todo en instalación primeros auxilios natación RCP o sea se tocaba lo que realmente tú hacías y ya tenías una formación reglada y dije hostia a mí realmente por conocer a nivel legal por todos los años que yo llevaba allá dado cuenta alta como autónomo no me hacía falta pero dije oye el saber no ocupa lugar vamos a sacarnos algo y me abrió otro abanico pues oye que hay muchas cosas que no sabía otras cosas que sí y otras muchas que no sabía y ahí ya fue cuando dije me quito de la noche y me centro cien por cien en entrenar en lo que te gusta y llevar a la gente y tenía mi pata online y mi pata presencial yo todos los días trabajaba doce diez doce quince horas al día y luego el fin de semana y las horitas que me quedaban libres era el online saqué un formato en el que de manera genérica te daba todo lo que tú necesitabas para comer sano todo lo que tú necesitabas para entrenar y te daba un soporte un chat para que tú puedas lanzar por ahí las dudas y era como un semi entrenamiento personal o sea este es el sistema de entreno esto es la comida y aquí comento mis dudas a un precio muy razonable y ahí fue como boom es como ¿cómo? esto es una locura esto es esto es esto es esto es una forma de ganar dinero brutal porque claro al final yo entro a ese grupo contesto las preguntas y y y me meto una vez al día contesto me salgo y luego entre ellos también se van alimentando claro van contestándose las preguntas que ya se han contestado un networking muy bueno claro y de ahí yo cada tres, cuatro, cinco meses sacaba un formato nuevo mejorado 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 cada vez daba más daba más daba más daba más daba más daba más y claro cuando terminó la pandemia fue como el claro el boom boom todos en su casa cuidarse claro y fue como wow me he quitado el presencial me he quedado solamente con el online y ya fue cuando me mudé a Valencia en la época de la pandemia claro yo pasé a facturar 20 30 mil pavos al mes y era como esto es una broma ya se puede ganar esto online flipas online claro y ya ves tú los gastos que tienes tú en casita ahí y tal contestando y solo solo era generar contenido generar contenido y pensar yo siempre hago lo mismo pienso como puedo mejorar lo que estoy dando como puedo dar más como puedo dar más como puedo dar más como puedo dar más claro eso es infinito al final imagínate y de ahí fue donde yo conseguí ese punto de vale puedo dormir tranquilo por las noches pero vi que me dominaba el dinero claro según lo que facturaron un día era como hoy estoy triste hoy estoy feliz y era como algo no está bien pero la mayor parte de los días estoy feliz pero solo trabajaba eso te iba a decir esa era tu etapa tu época de full foco trabajo solo trabajo de lunes a domingo yo full foco trabajo he sido siempre menos este último año ahora hablaremos de eso mi objetivo era solamente facturar no veía a mis amigos solo me veía en ese momento a mi pareja pero la veía un rato por la noche y fin de semana nos dedicábamos a grabar recetas cuando dormías porque entre semana era presencial y online y fin de semana era crear contenido contestar correos enviar planes grabar las recetas todo era trabajar pero tu eras feliz si si pero porque lo que tenía en casa me hacía feliz y porque estaba consiguiendo validarme como profesional y porque estaba haciendo lo que me gustaba yo era feliz tenía una buena vida pero solo lo trabajaba que el trabajo que hacía me hacía feliz si porque estaba aportando a los demás porque estaba creciendo porque cada vez mi empresa tenía más más nombre más repercusión y era como joder un tío que viene de la nada tío claro consigue tener esta vida tu historia es tu historia claro al final la superación te da su su recompensa y dices me estoy viendo recompensado la vida me está dando un poco de todo lo que yo necesitaba te quitó me quitó o lo puedes ver o te enseñó te dio para día de hoy tener los conocimientos que tienes claro para enseñarte y la forma que tienes de ver la vida al final uno lo puede ver como una desgracia y yo he visto ese ese paseo por el desierto ¿no? que se hizo por el infierno para ser quien soy a día de hoy yo pienso que todo lo malo ha venido a enseñarme una pata claro intento quedarme con esa enseñanza para no repetirla otra vez claro por supuesto como si yo recogía y vuelvo montado otra vez un restaurante ¿tú estás tonto? ¿qué has aprendido? me lo meteré en mi vida ¿qué no es lo mío? claro no al final le he aprendido que dedícate a lo que te guste a lo que te apasione a lo que te haga sentir vivo y a lo que no te cueste un disgusto ir a trabajar es la única forma de tener éxito por lo menos a nivel satisfacción personal el un tengo que ir a trabajar tío a la fábrica tal está jodido porque pasas un tezo de tu tiempo trabajando mínimo un tezo de tu tiempo trabajando si no te hace feliz estás jodido la mayoría de gente le pasa eso hoy en día y pocos hacen por cambiar o sea la sociedad es conformista ¿y qué voy a hacer? claro algo hay que dedicarse vale pues esta es la vida que tienes yo siempre digo lo mismo decide qué peaje quieres pagar el del conformismo y a ver qué sale de ahí que por normal moralmente no suele ser bueno fue el de luchar por tus sueños y luego hay que ver también si yo me conformo con tener mi jornada de 8 horas y no preocuparme de nada más me refiero a si entra un cliente si no entra si la gestión que no sé qué que no sé cuántos y estar con mi familia y tener mi tiempo libre o me conformo con otro la historia está en qué te hace feliz claro yo creo que ninguno de los dos es el mejor mejor para quién para qué para qué momento vale porque lo que tú hoy puedes ver bien a lo mejor dentro de dos años dices a mí esto ya no me llena y rotas claro porque a lo mejor yo ahora veo que este que está trabajando en la fábrica y luego tiene el fin de semana para él bien feliz hostia pues no puede ser feliz o sí él lo es o sí o parece porque se va a la montaña se va aquí se va allá están con su familia porque estás engañado eres tú que no lo piensas en facturar o sea no tengamos yo creo que no existe la verdad absoluta ni existe el estoy siempre haciendo en el camino correcto la vida te va te mete en un camino claro me mete en un camino luego en otro luego en otro intento dentro de los caminos que me voy encontrando coger el que a mí me hace feliz y coger el que a mí me lleva a llevar la persona que quiero ser en lo que yo he hecho a la vista atrás digo me siento orgulloso de quien soy y no el otro por lo menos no elijo el fácil por lo menos elijo el que me hace convertirme en esa mejor versión y es es lo que me ha llevado a estar a día de hoy te equivocas claro te llevas hostias claro pero es que esto es la vida fundamental es como si dices me han puesto los cuerdos no tengo novio otra vez por si me vuelvan a engañar tú eres imbécil claro entonces ¿a qué vienes aquí? a pasar sin pena ni gloria a pasar de puntillas por la vida tío pues si te van a engañar pues bueno y todo lo que te has llevado bueno efectivamente y toda la vida que has tenido y los ratos buenos que has pasado y lo querido que te has sentido que te van a engañar pues esto es la vida tío es como si no tienes un animal porque es que luego se va a morir no me jodas tío y todo lo cariño que te ha dado por el miedo al pasarlo mal no lo voy a hacer pues entonces ¿a qué has vivido aquí? ¿a ser una planta? estar aquí el miedo nos frena a todos es inevitable es un mecanismo de defensa es un mecanismo de supervivencia lo que pasa es que hay gente que solo sabe gestionar mejor que otra a lo mejor tú lo sabes gestionar bien porque has tenido herramientas o has sabido aprovechar herramientas que has encontrado en libros o que has encontrado en otras personas hay gente que no sabe no sabe manejar el miedo y por eso no avanza yo creo en la vida el miedo al final tiene su función que es que no te mueras ¿vale? es pura supervivencia pero también el exceso de es un lastre al final la zona de confort muchas veces es un lastre porque no te permites crear tu mejor versión no te permites luchar por tus sueños no te permites tener una vida memorable que digas mira yo hoy y dice mira chaval te vas a morir la semana que viene vale yo estoy contento con la vida que he tenido con lo bueno y con lo malo sé que me he comido la vida sé que he vivido cosas que otros muchos no la han podido vivir en la vida pero porque me he expuesto me he ido a jugarme la vida me he ido a la vida bueno sí me he ido a jugármela a ver qué pasa a ver por dónde sale por un lado me expuse públicamente por el otro he puesto mi dinero a trabajar por el otro pues todo eso es vida ¿no? es decir he hecho algo para mí ha sido he vivido una vida plena pues he tenido relaciones buenas relaciones tóxicas he tenido buenos amigos he tenido gente con lo que le he pasado mal he tenido buenas experiencias y he tenido mala pero es que esto es la vida y para tener una buena vida tienes que haberlo pasado mal para valorar lo que es una buena vida por supuesto pues si no ¿cómo sabemos? ¿cómo sabes que si estás de vacaciones y no trabajas? claro si tu vida es siempre estar de vacaciones no estás de vacaciones o sea vas a estar quemado ¿por qué? porque tu vida no tiene sentido ¿por qué te levantas por la mañana? ¿por qué propósito? ¿por levantarme y ir a una puesta de sol? sí de vacaciones mola pero haces eso todos los días seis meses acabas hasta el gorro al final tu vida no tiene sentido no tiene no tiene un propósito por el que levantarme no yo así lo veo sí no es verdad a lo mejor dentro de seis meses lo veo diferente ahora que dices lo del propósito ¿cuál es tu propósito en la vida ahora mismo? pues como ha empezado la conversación cambiar la vida al mayor número de personas posible seguir en ello ¿no? sí sí ¿te hace feliz eso? me hace muy feliz y por eso ahora estoy con con el curso de ¿qué era tu mejor versión? cuéntanos un poco a ver pues de esto se trata porque ahora de hecho estoy con las primeras las primeras entrevistas de intentar ayudar a la gente a que tenga otra vez paz mental a que tenga otra vez a que se quiera a que le sienta fuerte a que se sienta grande y a que cree esa persona que le gustaría a él tener al lado o sea crear tu mejor versión hoy en día estamos en ese punto en el que la gente está triste en el que la gente se siente insegura en el que la gente se siente pequeña en el que no se siente valorado y en la que no confía en él o ella y yo al final intento dar a la gente esa perspectiva que a mí me ha hecho quitar mucho lastre porque yo por ejemplo yo no estoy exento de problemas sé cómo gestionarlos y quitar el lastre yo sé cómo en qué me tengo que enfocar para sentirme fuerte para sentirme seguro para sentirme grande para que por lo que hemos hablado antes para que pienses lo que pienses de mí me da igual y lo que hago con esa gente es durante ocho semanas voy a estar demostrándole otra forma de realidad darle esa vuelta pues en vez de verlo así ¿por qué no lo vemos así? o sea yo no te voy a imponer nada yo creo que tú lo veas como he hecho con mi madre yo no quiero que tú veas mi vida quiero que veas una realidad desde otro punto de vista y si lo viéramos así y si lo viéramos allá y si lo viéramos de verdad tienes una vida de mierda y esto y esto y esto y esto si no lo tuvieras ¿qué? hostia ya y esto y si en vez de verlo así lo vemos de otra manera ¿qué? hostia ya pues al final eso es lo que muchas veces nos vemos ¿por qué? porque no somos capaces de verlo si tú al final no cuidas de tu cuerpo no duermes bien no comes bien no entrenas ¿te vas a sentir bien? no ¿por qué? porque estás triste porque te ves mal físicamente porque no liberas estrés porque no consigues tener más serotonina porque no duermes a gusto por las noches porque no te hablas bien tú sabes que te vas a la espejo no te gusta lo que ves te vas a decir ¿eres un crack? ¿a que no? no tú quieres sentirte orgulloso de quien eres ¿no? pues todo va de la mano el comer el entrenar el dormir y el cómo te hablas si tú te hablas eres un mierda la has cagado no sirves para nada ¿te crees que te vas a sentir pleno? no no puede ser es inviable que tú te sientas pleno ¿y por qué no te hablas así? ¿por qué te sientas nada más que en lo malo? ¿por qué ves el lado malo de las cosas? en vez del lado bueno porque al final la situación es la misma ¿cómo quieres asumirla? ¿bien o mal? ¿cómo crees que te vas a sentir mejor? dice donde voy a conseguir lo que quiero ¿soy bueno? ¿soy grande? ¿soy buena persona? ¿puedo aportar a los demás? ¿me puedo equivocar? o diciendo que si soy un mierda no puedo hacer más ¿es que esto es lo que hay? ¿esto lo que hay? ¿seguro que esto es lo que hay? ¿o no quieres poner en el trabajo? es que es difícil ¿y lo que estás haciendo ahora es fácil? ¿o es que te has rendido? la vida es implacable la vida es dura la vida es difícil y cuando tanto la aprendas mejor o sea entiende que hay dos caminos y los dos son duros luchar por tus sueños o rendirte y que la vida te lleve a vicios a depresión a pastillas y a insatisfacción ¿qué decides? y yo que lo que intento con la gente es este es el camino mi madre mira de donde viene una persona sin recursos sin internet sin mayor con un montón de depresiones ¿cómo está ahora? me ha gustado verlas otra persona en un mes una chica que le coge también a Ani una chica empresaria con familia bueno en fin una persona con bastantes problemas que tenía que se veía pequeña se veía segura se veía con una mochila importante en siete días a esa persona le cambió la mentalidad siete yo tienes que hacer esto 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 tienes que enfocarte aquí, aquí, aquí tienes que dejar de hacer esto, esto, esto y esto en siete días fue como wow esto es lo que necesitaba siete días qué bueno pero al final tienes que una, confiar en mí porque yo no voy a hacer nada para joderte ni te voy a engañar y dos hay que poner el trabajo ahora la que se defiende un problema lo gestionamos así el trabajo lo gestionamos así las relaciones familiares las gestionamos así o sea no puede ser solo trabajar no puede ser solo cumplir no puede ser solo ser madre no puede ser solo ser un buen trabajador no puede ser solo llevarte bien con los demás tienes que comer, tienes que dormir, tienes que entrenar tienes que hablarte bien, tienes que meditar tienes que pasar el tiempo contigo tienes que hablarte bien tienes que verte fuerte tienes que ver qué proyecto de vida quieres tener en qué te quieres convertir cómo te ves dentro de cinco años cuál es tu postal ¿estás haciendo lo necesario para llegar a ese punto? sí, perfecto no ¿a qué esperas? ¿a qué jodido? ¿a qué esperas? no me cuentes tu vida quieres hacerlo o no quieres hacerlo porque al final es que no tiene sentido es que es jodido ya excusas pero quieres o no quieres es que tengo niños a mí que me cuentas tu vida y el que se está cuidando que tiene cinco niños ¿qué? ese no se cuida no, es que tú eres especial todos tenemos problemas todos tenemos lastres todos tenemos mierdas todos ¿qué camino quieres coger? ¿el de la queja o el del sacrificio? porque esto es lo que hay exacto ahora que es mucho más fácil quejarse es mucho más fácil no puedo hacerlo no puedo hacerlo porque no me jodas pero si hay gente que ha nacido sin brazos sin piernas y va dando charlas a universidades de todo lo que ha conseguido hay gente ciega que ha escrito libros hay gente con problemas importantes que ha demostrado que se puede ¿tú qué me estás contando? tío, no quieres se acabó eres débil no quieres hacerlo pero esta es tu vida pues esto es lo que has elegido ¿ya está? a ver, a mí no me vas a decir lo que es difícil coño yo no me he inventado mi vida has visto de dónde vengo has visto lo que he pasado has visto en lo que me he convertido no me cuentes lo que es difícil y lo que no tengo muy claro lo que es que la vida sea dura y te golpe tengo muy claro y me vuelvo a levantar y vuelvo a crear mi mejor versión y no me rindo ¿por qué? porque no me has dado los cojones irme de aquí diciendo soy un mierda ¿cómo te vas a ir de aquí sin saber que has creado tu mejor versión? si has conseguido un buen físico si has conseguido una buena mentalidad si has conseguido un buen trabajo si has conseguido valerte por ti mismo si has sido un buen padre si has sido un buen hijo si has sido una buena persona ¿te quieres ir de aquí sin hacer eso? entonces ¿a qué has venido aquí? a ser un ente a ser aquí todo el mundo tiene una función las abejas recolectan miel ¿no? las plantas nos dan oxígeno o sea todo el mundo tiene una función tú aquí has venido aquí ¿a qué? ¿cuál es tu propósito? claro ¿a qué? y nada te da más energía que encontrar tu propósito que te sientes pequeño y no sabes qué aportar bueno pues escucha a tu amigo un hombre en el que llorar una persona en la que desahogarse una persona en la que darle un abrazo una persona en la que regalarle una sonrisa que no es suficiente empieza por ahí no hace falta ser una insta y no hace falta ser un viaje crack en algo serás bueno algo puedes aportar oye pues ayudar a una persona mayor a llevar la compra a su casa nada te va a dar más satisfacción que ayudar a los demás y de ahí ya veremos dónde acaba no pienses en el es que quiero ser y es que cuesta está súper lejos ¿qué puedes hacer hoy? hoy a estas horas ¿qué puedes hacer? recoger tu habitación hacer la cama tener una casa limpia y ordenada hazlo vaya gilipollez sí pero hazlo una gilipollez pero nada pero pocas cosas te van a dar más paz que ver una casa en orden el caos crea más caos y la paz crea más paz tú quieres entrar a tu casa y verlo y entrar a tu santuario bien entrar a una casa y verla sucia y desastrada es un mi vida es una mierda sí claro que es una mierda pero porque tú no estás poniendo orden en ella es que no tengo tiempo para cocinar sal no me toques los cojones no quieres cuesta lo mismo hacerte voy a poner una ensalada que hacerte unas patatas fritas cuesta lo mismo hacerte unas pechuguitas con tu arroz con tu ensalada con tu tal que hacerte unas patatas en la carbonara cuesta lo mismo calentarte una crema de verduras que un arroz tres delicias o sea cuesta lo mismo no me toque los huevos no quieres claro es más fácil coger el móvil pedir comida mientras ves la tele vale pues entonces yo no digo que no se haga pero que el que el por lo menos el 80% de lo que hagas sean buenos hábitos tú no puedes tú no puedes pretender comer mierda es estar sano eso no va a pasar claro tú no puedes pretender no entrenar y tener un cuerpo fuerte eso no va a pasar se come zanahoria que vas a cagar zanahoria no me jodas claro tú quieres tú quieres tener un buen estilo de vida tenlo quieres tener una buena salud tenla que te puedes quedar enfermo ya pero las probabilidades bajan al final hoy en día el cuidarte en cuanto a longevidad te puede dar 10 15 años más de vida tampoco es que te vaya a dar 50 años más de vida pero yo voy a estar más sano más fuerte más independiente durante 20 años más que tú aparte de que pueda durar más puedo ser independiente mucho más tiempo y no hay nada peor que querer levantarte de la cama y no poder no hay nada peor que tenga que darte de comer que tenga que ponerte pañales que no pueda salir de tu casa ¿qué vida quieres tener? ¿cómo quieres llegar a esa vida? hasta que no va llegando la gente no es consciente de ello es que no tengo edad no me jodas no quieres aunque sea poco se puede hacer es mejor 15 minutos al día quítate 15 minutos de mirar las redes sociales y haz tu entrenamiento en tu casa en tu habitación o sea lo que te va a dar eso no te lo va a dar ningún medicamento toma un poquito el sol lee medita vete de vez en cuando a la montaña a la playa un entorno natural y una cosa que le digo siempre a los clientes es fin de semana vete unas horas a la montaña o a la playa tú solo no tengas miedo no tengas miedo a hablar contigo no tengas miedo a no hacer nada no tengas miedo a estar en un entorno natural tú solo no sabes lo que te va a dar y la gente alucina de tío cuánta paz nos hemos despegado nos hemos despegado de lo esencial que es la naturaleza ¿estamos locos o qué? o sea ¿desde cuándo es una buena idea estar en tu casa todo el rato mirando la tele o el móvil? que hay momentos para todo claro pero coño que te dé el sol que te dé el aire escucha la naturaleza vete de la naturaleza escucha a los pájaros el aire el tío conecta con la vida desconecta de lo que de lo que ha venido a ser una red social que te ha convertido en antisocial eso te iba a decir hemos desconectado de la vida claro al final ahora hay retiros de tecnología tócate los cojones o sea lo que ha venido a comunicarnos nos ha comunicado tanto y nos ha enganchado tanto que ahora tienen que haber retiros para soltar lo que ha venido a ayudar pues 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 vamos a darnos cuenta de esto porque 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 tu vida está en juego ¿cómo ha conseguido Juanjo llegar a ese punto de desconexión? o sea llegar a ese punto de meditación que imagino que harás también sí y de conectar con la vida otra vez pasándolo mal cuando me he dado cuenta que me estaba llevando por delante yo esta última etapa de cerrar el restaurante y todo lo que me he llevado me llevaba por delante sí sentías que te ibas yo no dormía por las noches estrés me hablaba mal mi vida no tenía sentido y decía como oye tío ¿qué coño has hecho? tú solo has tirado tu vida por la borda es que es jodido ¿eh? porque subir te acoplas rápido pero bajar el bufetón es impresionante a eso para acostumbrarte flipas yo digo como te he dicho antes yo vengo de dormir a gusto por la noche porque tener dinero para vivir tranquilamente vengo a tener mis caprichos mis dos coches mi bici mi moto vengo a tener una casa de tres plantas con piscina mis dos perros mi novia maravillosa que tenía en ese momento o sea tiene una vida espectacular de sueño vamos y en un año lo he perdido todo tú solo yo solo yo solo me he metido en esa situación ¿cómo? centándome solamente en trabajar y querer facturar más tratándote en ganar más pierdes todo claro el empresario es malo sí júgetela tú porque yo yo he perdido mi vida por querer coger más es curioso por querer hacer por querer intentar que mi vida me vaya mejor he perdido mi vida pero bueno me ha enseñado a más no es mejor me ha enseñado a escucharme a mí mismo me ha enseñado a soldar lastre me ha enseñado a a a a a a a tener más tiempo para mí me ha enseñado a crear un negocio en el que soy feliz me ha enseñado a tener tiempo para mí y con mi madre me ha enseñado a que la vida puede ser otra y al igual que te la pegas tú solo has tenido a alguien cuando estabas ahí hundido al que agarrarte y te haya ayudado a salir de ese pozo sí yo tengo un círculo muy pequeño de amigos pero bueno yo siempre tengo una persona que ha estado desde los 19 años que la conozco que es mi mejor amiga que siempre ha estado ahí batallando conmigo todo pero sí creo que hay muchas cosas yo soy una persona que no tiendo a contar mis problemas cuando te los cuento es porque me puedo solucionar algo y necesito que me lo soluciones si no no te cuento ¿no crees que es un error no contar los problemas? puede ser pero al final te voy a cargar con una mochila que si no me la puedes solucionar ¿para qué te la quiero contar? yo algo que no me gusta es dar pena ¿y para qué te lo voy a contar? para darte pena eso es lo que piensas que contándolo das pena ¿pero por qué? eso es lo que tú crees si tú me cuentas a mí que te estás muriendo ¿qué me vas a dar? alegría pero yo no lo hago por darte pena yo no digo lo que tú me das es lo que tú me vas a hacer sentir a mí claro yo no quiero cargarte con mis mierdas ¿las puedo solucionar? sí, las soluciono yo no, te pido ayuda ¿para qué te quiero contar mis mierdas? y ahí veías que necesitabas ayudas sí o sí ya sí yo ya no dormía por las noches ya ahora un ¿cómo voy a pagar esto? ya ahora un este pedido no ha salido ahora es un esta comida hay que tirarla ahora es este no viene a trabajar ahora es una inspección ahora es un ¿qué coño es esto, tío? que yo no quiero esta vida quiero desaparecer dije, se cerró a cerrar ¿cómo vas a cerrar? cerrando no, que te envío a gente que no que se acabó que ya me busquen la vida yo puedo haber perdido mucha pasta pero no voy a perder ni mis conocimientos ni mi salud ni quién soy me volveré a rehacer otra vez y volveré a tirar ya está nadie puede robármelo quién soy sí, yo puedo perder mi dinero pero no puedo perder quién soy quién soy lo tengo aprendido adquirido y esto ha venido a crear otra mejor versión mejorada de Juanjo y a demostrarme que por muy mal que vayan las cosas yo puedo ver la vida de otra manera yo puedo volver a rehacerme yo puedo volver a crear otra nueva realidad y por qué no si lo he hecho si vengo de no tener nada si vengo de de la nada porque no soy válido porque no equivocarse es de perdedores no equivocarse es del que se la juega claro, obviamente y no soy ni un perdedor ni ni soy ni soy un mierda no, soy un tío que se la juega y que se la juega se pone a que le salga mal ¿está salido mal? sí, pues ya está continúa si es que no pasa nada ¿tongo salud? sí ¿estoy a tiempo de mejorar mi mentalidad? sí estoy a tiempo de volver a rehacerme sí ¿o está el problema? o sea, al final tengo un decho en dormir tengo comida tengo a mis amigos de siempre ¿o está el problema? hay que volver a empezar vale pero al final eso me ha dado hoy en día que vuelva a ser otra vez vuelva a tener una confianza en mí brutal y es lo que la gente quiero que entienda y ahora aprenda aprenda a que que muchas cosas que nos pasen en nuestra vida no es un problema el problema sería que te vayas a morir que te vayan a quitar la casa que tengas una enfermedad terminal vale problemas de verdad problemas de decir hostia esto es vida o muerte otras cosas no la gran mayoría de las cosas no son un problema ¿se aprende a tener confianza en uno mismo? más te vale si hombre se aprende claro ¿se aprende? si aprendes la lección sí y si sabes sacar esa lectura positiva de lo que te ha pasado por eso mismo no hay que tener miedo al error es que aprendo de esto vale que no vuelva a pasar que aprendo de esto vale que no vuelva a pasar como soy seguro de mí mismo si no me equivoco como soy bueno montando en bici si no monto y me caigo yo me dedico a hacer descenso vale coge la montaña y me tiro a la montaña casco integral tal no sé qué no sé cuántos y si te caes es que me caigo casi todos los días pero si no conozco mis límites ¿cómo voy a saber hasta dónde puedo llegar? si tengo miedo a caerme ¿cómo voy a saber hasta qué punto soy bueno? ¿cómo voy a aprender a no volver a hacer esto y hacerlo de otra manera? es que esto es la vida ¿no? el que tenga miedo a caerse pues vale pues sigues teniendo la vida sigues teniendo la vida que tienes no esperes que la vida te vaya a mejorar porque por norma no te va a mejorar a la vez que tenías el restaurante ¿ya tenías el gimnasio? las dos cosas a la vez las dos cosas a la vez sí hoy sigue el gimnasio sí y lo que era el restaurante ahora el gimnasio ah sí es que era el mismo local ah muy bien lo separaba una puerta y yo iba de una parte a otra ibas loco todo el día vamos yo vivía allí wow claro y ahora pues dije mira sabes lo que te digo la obra ya está hecha o sea el local ya está insonorizado ya tengo el suelo tengo los baños tengo todo solo es desmontar el restaurante poner el suelo poner los sacos y continuar con la guerra pues ya está ¿qué tengo que perder? te iba a hacer una pregunta antes pero creo que me has ido contestando o sea ¿qué ha perdido Juanjo por culpa del éxito? disfrutar de la vida y pasar tiempo con los míos eso es lo que he perdido porque al final yo me he ido de mi casa a vivir a Madrid sin saber qué va a pasar y he dejado aquí a mis amigos y a mi familia cuando he estado aquí me he centrado solamente en trabajar he dejado de lado a mis amigos y a mi familia la vida del emprendimiento es muy solitaria la vida del éxito es muy solitaria porque la gente por norma no lo entiende no te llama porque se piensa que si empiezas trabajando tu teléfono deja de sonar y es como wow esto es la vida que quiero que la gente no se preocupe por mí o sea vamos a lo básico ¿qué queremos? sentirnos queridos sentirnos importantes sentir que que la gente quiere contar con nosotros ¿no? esto ha sido esto es supervivencia sí al final la evolución ha venido de relaciones sociales ahora querer estar tú solo yo tengo mucho rato de querer estar solo pero a mi me hace falta la gente y cuando no pues al final caes en vicios como puede ser solo trabajar como puede ser solo exigencia como puede ser solo tener que publicar solo tener que facturar si tu vida va a ser eso tío te vienes mañana y lo que tú has hecho en la vida es facturar me niego y ahora te das cuenta que a lo mejor dentro de ese mes se lo veo diferente pero ahora mi vida es coño quiero vivir es que es lo único que me voy a llevar ese día en la playa ese día en la montaña esa comida con los amigos esas risas que nos hemos echado es que es que es que es lo que me centro y es más a día de hoy por lo que veníamos hablando antes de contar tus problemas yo muchas veces no quedo con algunos que lo único que hacen es contarme chismes y mierdas te cuento yo mi vida no, pues tú y la mía tampoco relaciones tóxicas es que no me sumas yo tienes una mala racha te escucho una vez te escucho dos te escucho tres ya lo tienes bien ya te he dicho mi punto de vista te he dado las herramientas no me cuentes tu vida que yo también tengo la mía y no te cuento mis problemas yo si estoy contigo es para pasármelo bien tienes una mala racha vale la pasamos hablamos tal no sé qué pero ya porque problemas tenemos todos y no quiero estar con una persona que solo me comenta sus mierdas pues te las comes tú si, hasta el final estamos para aportar ¿no? si no claro si, que podemos tener esa conversación en la que nos desahoguemos porque todos necesitamos con quien hablar pero no puede ser todas las conversaciones de mierda o la gran mayoría me niego porque para eso estoy yo solo en mi casa ¿qué porcentaje piensas tú que influye la suerte en el éxito? ¿crees en la suerte en el éxito? ¿o solo crees en el trabajo duro? esta pregunta también es curiosa porque cada uno me dice una cosa la suerte para mí es donde se encuentra la oportunidad y la preparación tú puedes tener suerte si eres bueno en lo que quieres hacer ahí me dices ahora mira uff la oportunidad de negocio monta un restaurante no porque no sé gestionarlo porque no sé cómo se hace porque no me apasiona porque no me gusta ahí no voy a tener suerte entonces no crees en la suerte creo en las oportunidades y creo que hay que estar preparado para las oportunidades la suerte es oye pues que hay un atentado y no te pille allí que caiga en una maceta y no te caiga encima oye pues pues algo que tú no puedes prever existe ese factor suerte pero la suerte es levantarte madrugar y luchar esa es la suerte levantarte un día más y decir hostia mis piernas me funcionan puedo ir a entrenar mi cabeza está en el sitio puedo dar una charla estoy sano puedo valer por mí mismo eso es suerte levantarte cada día con buena salud levantarte cada día y donde estás te sientas que estás en tu sitio eso es suerte hoy Juanjo está solo no tiene pareja no una persona como tú que a la vista está joder un hombre guapo que se cuida que podía tener a la mujer que quisiera seguramente si estás bien estando solo si estás bien en tu soledad si muy bien eres feliz en tu soledad si no necesitas a nadie a tu lado a ver yo como he conseguido quererme tanto y no tener que necesitar a nadie la que entre en mi vida me tiene que aportar a mí no me sirve cualquiera que esté en mi vida evidentemente casi todos los días o todos los días recibo mensajes de chicas oye 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 es como no tengo tiempo yo la persona que esté en mi lado me tiene que aportar mucho que entienda el estilo de vida que llevo que no es fácil porque al final yo trabajo mucho no te digo que ahora yo vivo la vida pirata yo trabajo tienes que entender que tengo poco tiempo libre y el tiempo libre que tengo me gusta que no me caliente en la cabeza me gusta que me hagan la vida fácil como yo te la voy a hacer a ti me gusta reírme pasar un buen rato me gusta estar con mis amigos me gusta montar en bici me gusta disfrutar la persona que esté a mi lado tiene que ser una persona un poco como yo un poco con hambre de crear su mejor versión con hambre de ser segura de sí misma con hambre de pues un poquito como soy yo porque yo no creo en polos opuestos los polos opuestos atraen sí, hasta que se acaba el sexo no te equivoques que se acaba los meses no te líes una vez se pasa eso la química se acabó lo vas a dejar tienes que buscarte para mí hay que buscarte a alguien que sea un poco tu reflejo que te impulse que te lleve a esa mejor versión que te entienda que te aporte que te que crea esa mejor versión tuya y que a ti te apetezca ser esa persona también para ella que la entienda que la apoye que la anime que también quieras que esa persona sea su mejor versión en el resto es que está el asunto muy mal tío hay mucha inseguridad hay muchas ganas de dominar hay muchas ganas de me gusta como eres ya pero ya me quieres cambiar porque lo estoy viendo ya es que tendríamos que no me líes porque al final no te necesito para ser feliz yo no necesito a nadie para sentirme querido no necesito a nadie para que me duele la píldora no necesito a nadie para que me hagas sentir bien no te necesito a medida que cumplimos años más exigente nos volvemos sí y antes la vemos venir sí entonces entiendo que tú a la mínima obviamente dirás no me cuadras yo soy mucho de sensaciones y de vibraciones si yo mi estómago mi estómago me dice esto no no esfuerzo la máquina digo esto no tío que a lo mejor va a cumplir una función de pues mira tres noches locas perfecto pero cuando veo esto no va a ir a ningún lado o lo encasillo en plan esta va a cubrir esta pata esta función pero a lo mejor no es la función de novia para novia para mí ahora mismo es que hay muchas patas que tocar una que seas muy segura de ti misma que no hayan celos que no hayan rollos que necesites saber de mí en cada momento que hago que hacemos que no me has escrito que no me has dicho el control lo llevo muy mal porque al final yo no soy una persona que esté pendiente del móvil para ver que estás haciendo si respiras o si no respiras necesito esa seguridad de que tú seas una persona en la que cree en ella en la que cree que pase lo que pase yo no te la voy a liar porque si te piensas que te la voy a liar no estás conmigo porque me vas a calentar la cabeza o sea yo no te pongo los cuernos tú dame paz dame tranquilidad si estás conmigo no me voy a ir con otra ¿por qué? porque si quieres irme con otra estoy cuando quiera porque te he dicho yo nunca he ligado con una tía porque nunca me ha hecho falta a mí las tías siempre han venido a buscarme siempre odio siempre cuando quiera tener alguna la tengo mis amigos flipaban y me caían tío te puedes reventar pero es que no quiero vamos a ver es que yo cuando quiero sé que lo tengo ¿por qué? pues coño porque es así porque lo tengo no tengo la necesidad de ir por ahí cazando porque no la tengo ¿vale? o sea la que esté conmigo yo te demuestro y te dejo claro que si me hace la vida fácil y tal estarás y mientras que estés no voy a estar con nadie más no voy a conocer a nadie más aunque seas un pinchito aunque seas es como si con esto me vale si me cubres esta parte sí pues ya está no tengo timo para más claro pero no conozco a nadie más y lo que buscas es esa seguridad esa persona en la que no se ve pequeña en la que no se ve inferior en la que no se ve que no va a aportar esa es una pata para mí importante y que tenga hambre de crear esa mejor versión eso para mí es importante y que se cuide evidentemente no voy a estar con una tía que fume no voy a estar con una tía que lleva alcohol no voy a estar con una tía que tenga malos hábitos tiene que estar alineada con tu filosofía de vida que si no ¿cómo nos vamos a llevar bien? claro, obviamente ¿cómo nos vamos a llevar bien? si tú no entiendes mi vida y yo no entiendo la tuya si yo no podría llevar tu vida ¿cómo vas a estar conmigo? que no puedo es que no puede ser yo no puedo estar con una persona que el entrenamiento le dé pereza no te quiero ¿por qué es tan difícil hoy en día tener parejas? ¿o por qué duran tan poco las parejas hoy en día? ¿qué opinión tienes de esto? yo creo que cada vez nos aguantamos menos y como cada vez te necesito menos te aguanto menos antes el formato que había de matrimonio a grandes rasgos ¿vale? todo el mundo ha hecho de todo ¿vale? ¿qué era? pues la mujer cumplía la función en su casa el hombre cumplía la función trabajando hoy en día los dos cumplen la función de trabajar o sea económicamente no te necesito ahí has quitado mucho poder o sea ya no ya no te necesito para que me mantengas yo me mantengo punto número dos es muy fácil ligar es muy fácil conseguir sexo el hombre que también que buscaba sexo necesitamos reproducirlo esto es lo que hay no me lo das en casa me lo busco fuera ¿por qué? porque es así lealtad cero tú quieres tener que una pareja funcione ten sexo en el momento que el sexo se acaba somos compañeros de piso somos compañeros de piso me estás calentando la cabeza porque problemas van a haber en todas las relaciones si no está el sexo a tomar por culo la relación yo lo veo así ¿por qué? porque mi compañero de piso ¿para qué te voy a aguantar? te aguanto a mi madre o a mi padre ¿para qué te voy a aguantar a ti? no te aguanto me lo voy a buscar por ahí y a lo mejor te la aguanto porque estoy cómodo porque cuida de mis hijos porque llegan dos sueldos a casa porque estoy cómodo dentro del inconformismo pues ¿qué pasa? que al final la gente la lía ¿por qué? porque al final como no hay sexo no hay roce no hay cariño no te digo te quiero ya no tengo detalles contigo ya empiezo a hacer planes sin ti es como si no hay roce no hay cariño y si no hay cariño en cuanto venga alguien de fuera me da el cariño ¿qué voy a hacer? abrirme en cuanto venga alguien y me diga te deseo ¿qué vas a hacer? si en tu casa no te sientes deseado o deseada ¿te vas a liar? sí o sea para mí es un grandísimo error que se castigue a la pareja con ¡hoy no follas! ¿quién te piensas que sale perdiendo de esa relación? a los dos al final esa persona lo va a buscar fuera ¿por qué? porque no se siente querido porque no se siente valorado porque no se siente deseado ¿qué va a pasar? me lo veo y como ahora es tan fácil es tan fácil en redes sociales que alguien te escriba en aplicaciones que hay especialmente para ello con compañeros de trabajo con que me siento un poco querido me hacen dudar con que me sientan un poco deseado me hacen dudar ¿por qué? porque en mi casa no me siento ni querido ni deseado o sea ¿mi función qué es? llevar dinero a la casa y crear ir a hacer la compra esa es mi función como hombre o sea tú te vas a sentir o como mujer te vas a sentir recreado con eso te vas a sentir valorado con eso no te sientes una herramienta de trabajo y aquí no venimos a sentirnos una herramienta de trabajo aquí vengo a sentirme querido a sentirme valorado a sentirme que importa a sentirme que aporto para sentirme una persona que solo cuido niños que solo limpio en casa que solo trabajo y que solo vamos a eventos sociales como un cumpleaños o una cena con alguien pero no tenemos ese contacto es que me lo voy a buscar fuera oye si tengo 70 años pues a lo mejor no porque ya no tengo esas ganas ya es como ya te la pela todo un poco más ¿no? ya con tener que entrar con pañete de conversación te vale una persona joven activa sana no le vale no le vale y que pasa que ya no te aguanto pues no tengo por qué aguantarte oye tú es suficiente y puedo buscarme la vida y tengo más pretendientes o pretendiendas ¿para qué coño te quiero? en tu sitio otra es un lastre al final pero también cuidado con esto porque la que hoy no te da problemas al final te los va a dar también si no está claro cuidemos lo que tenemos en casa porque porque lo que te dice oye esa persona de que te quiero te deseo te quiero pegar un castañazo se le va a pasar igual que se le va a pasar a otra persona se le va a pasar igual así que ten cuidado con lo que vas a elegir porque muchas veces vale la pena cuidar lo que tienes en casa y bajarte los pantalones y decir vamos a arreglar esto antes que buscar la opción B porque la opción B también se va a torcer no te equivoques es que la mujer de mi vida los cojones se te va a pasar o sea cuida con la persona que eliges para tenerla al lado porque porque poca gente al final se da cuenta de eso que se deja llevar por la pasión o por el momento y luego la lía y dices la que me ha tocado o el que me ha tocado al lado cuida con eso al final nos conformamos muchas veces solamente con el tema sexo y eso puede salirte muy mal que está la orden del día eso además el tema del sexo la gente lo que más busca ahora es eso no busca compromiso no busca compromiso no ¿por qué? porque cada día porque tengo que estar aguantado ante a ti que me comas la oreja si puedo tener a otro o a otra ¿por qué? ¿por qué ahora hay tantas escases de 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 pisos? porque lo que antes valía para una familia ahora son dos la gente se separa con una facilidad de miedo ¿por qué? porque no te tengo que aguantar ¿por qué te voy a aguantar? la necesidad claro si yo tengo mi trabajo tengo mi vida tengo mi historia ¿por qué voy a estar amargado? pues no estoy contigo y así se está rompiendo mucho esa 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 unión familiar por eso cada vez es más fácil ver que la pareja dure toda la vida cada vez cada vez es más fácil porque al final ¿por qué te tengo que aguantar? ya se ha perdido esa capacidad de sacrificio ¿por qué? porque este me está dobrando la pílora tengo que aguantar a ti ¿te has visto? te tengo que aguantar a ti aguantar este claro porque aire fresco pero es que ese aire fresco también se va a marchitar se va a ir, claro claro ¿y esto cómo está de la cabeza? ¿o esto cómo está de la cabeza? ¿está mejor que lo que tienes en casa? ¿y por qué no cuidamos lo que tenemos en casa? ¿por qué no volvemos a tener relaciones? ¿por qué no volvemos a decirnos te quiero? ¿por qué no volvemos a decirnos lo he hecho mal? vamos a ver qué pasa cada vez hay más psicólogos que tocan el tema de terapia de pareja claro vamos a tratar al día pero sí que es verdad que yo pienso que cuando una relación está muerta a medio muerta es muy difícil hay mucho trabajo que hacer incluso con mucho trabajo a lo mejor es muy difícil o si compensa o si no compensa depende yo si han habido falta de respeto yo no lo aguanto las discusiones nunca van a menos ¿se falta respeto muy fácil hoy en día? sí sí porque se pierde el respeto evidentemente se pierde el respeto yo es una cosa que no tolero porque he pasado por ahí y no vuelvo a pasar por ahí no tolero yo cuando veo que la relación que la conversación es un poco de tono me callo ¿por qué? porque me conozco que tengo mala baba y antes de decir algo de lo cual me vaya a arrepentir seguro me callo o me voy y se me tiene que pasar porque al final sé que voy a seguir perdiendo y sé que una cuando una relación llega a un grado de discusión nunca va a menos se mantiene por ahí y de vez en cuando pum pum y pasamos yo lo veo como niveles pasa un nivel ya lo hemos tocado seguimos juntos vale sé que lo puedo tocar pum 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 he pasado por ahí sé lo que es perfectamente y me he convertido en una persona que no quiero volver a ser de ahí aprendí que nunca más volvería a faltar el respeto a nadie cuando algo no me gusta te dejaré no puede ser así vale yo no pienso otra vez llegar a un punto en el que se te haga que faltar el respeto a alguien me parece bien porque me tienes que chillar porque me necesito ¿por qué? puedo entender que tú no entiendas la vida como yo vale pero tú también tienes que entender que yo no tengo que ver la vida como tú claro y no por eso no eres ni mejor ni peor que yo no hay que por qué faltarse el respeto no hay por qué hablarse pues a ver puede haber discusiones van a ver al final fue una parte yo creo que de la relación pero de ahí a faltar el respeto para hacer daño y para humillar a otra persona eso es un punto por el que no paso es que prefiero estar solo sí mucho mejor ¿qué consejo le darías a una persona hoy en día que está en un mal momento de su vida como tú has pasado por ejemplo que no tiene ganas de vivir pero que en el fondo le gustaría cambiar esa vida en la que está viviendo la misma pues esto es un poco de lo que va el curso de crear tu mejor versión ¿en qué propósito tienes en la vida? ¿cómo te ves? ¿qué quieres conseguir? ¿para ti cuál sería ese entorno ideal? si no lo sabes ¿se está tan perdido que no lo sabe? ¿qué manera hay de centrarte un poquito y ver un poco la luz? pues antes de tener esa crisis existencial tú qué querías ser de mayor ¿no? ¿cuál era tu panorama de futuro ideal? eso está ahí ¿vale? vale pues busca ¿cuáles eran tus hobbies? ¿cuáles eran tus inquietudes? ¿a qué te querías dedicar? o sea ¿qué propósito de vida tienes? ¿o tenías? porque eso sigue ahí puedes seguir dormiendo puedes estar quemado puedes pasar un mal momento vale ¿qué te hacía feliz? lo que te hacía feliz te sigue haciendo feliz o sea a mí me hace feliz el deporte puedo estar mal sé que si hago deporte me hace feliz si te hacía feliz viajar te sigue haciendo feliz viajar si te hacía feliz estar con tus seres queridos a no ser que se hayan muertos puedes volver un poquito por ahí o si no unas relaciones nuevas propósito ¿cómo te ves de mayor? ¿qué quieres ser? trabaja para ello trabaja para hoy ¿hoy qué puedo hacer para que me lleve a ser esa persona? hoy yo por ejemplo lo que digo muchas veces es no pienses en todo lo que has hecho eso es depresión y no te va a llevar a ninguna parte ni pienses en lo lejos que está esa etapa que quieres conseguir eso te va a crear más ansiedad ¿qué puedo hacer hoy a estas horas para crear mi mejor versión? esto ¿yo por qué estoy aquí? hoy porque al final me va a dar que la gente me conozca más porque voy a aprender cómo se hace esto y porque estoy conociendo a dos personas que el día de mañana me puede aportar algo o yo a ellas ¿me acercan mi propósito? sí, ya está fantástico eso es lo que yo ¿qué puedo hacer ahora mismo para que me lleve a mi objetivo? coger el coche y volver a casa y entrenar ¿me va a llevar a mi objetivo? sí, pues ya está eso es lo que tengo que hacer el presente presente, presente, presente presente, presente y si vivir en el presente disfrutar el presente eso me lo da mucho la bici porque si no me mato es el momento que más disfruto y eso es lo que hago tienes que estar ahí presente si no, efectivamente si no, esa te abre la cabeza pero la vida va un poco de eso de vivir lo que estás haciendo ahora mismo porque si ahora estoy pensando en todo lo que tengo que hacer después ¿cómo te voy a contestar de forma fluida? ¿cómo voy a estar presente? ¿cómo te voy a dar lo mejor de mí? ¿no estoy? ¿cómo estoy? mirándote a la cara y respondiéndote a lo que tú necesitas a lo que yo quiero te quiero contar y así es la única forma de crear mi mejor futuro creando un mejor presente es como lo veo perfecto creando un mejor presente es como creamos un mejor futuro Juanjo yo he estado encantado de hablar contigo yo también al principio me dijiste que intentara estar más presente creo que hoy he estado mucho más tranquilo gracias a lo que me has dicho simplemente y ha sido un placer que vengas al podcast que nos dediques no sé cuánto tiempo hemos estado pues cerca de dos horas tranquilamente es la una ya es la una bueno y joder pues se me ha pasado súper rápido tío sí, sí, sí se va muy ameno divertido y creo que se ha aportado bastante valor sí, sobre todo lo que quería era eso que la gente que nos vea pues bueno pueda quedarse con todo lo positivo que has dicho vamos a dejar tus redes en la descripción sí para que tengan acceso a ese programa formativo podríamos llamarlo así sí de ocho semanas que has sacado y que puedas cambiarle la vida a muchas miles de personas más eso va a pasar no sé el tiempo que me va a llevar pero eso va a pasar es tu propósito sí muchas gracias Juanjo un placer y como a todos vosotros os digo siempre la vida es maravillosa y no sólo éxito hasta pronto